Música Mijas está de elecciones. Bienvenidos a este espacio que hoy dedicamos al debate de los candidatos. De las cinco formaciones políticas que en las pasadas elecciones del año 2019 consiguieron representación en la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Mijas, van a debatir hoy sobre cuestiones muy importantes para nuestra ciudad, para Mijas. Contamos hoy con la presencia, con la reflexión del candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Mijas, Ángel Nozal. Señor Nozal, bienvenido. Muchas gracias. Contamos también con José L. González, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Mijas. Señor González, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. José Carlos Martín, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía Mijeña. Señor Martín, bienvenido. Muchas gracias. Juan Carlos Cuevas, candidato de Vox a la Alcaldía de Mijas. Señor Cuevas, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y también contamos con la reflexión, con la opinión de Fabio Galán, candidato de Con Andalucía, unidas con Mijas a la Alcaldía de nuestra ciudad. Señor Galán, bienvenido. Bueno, muchas gracias. A Mijas se presentan un total de 10 candidaturas, nada más y nada menos. Somos la segunda ciudad de la provincia de Málaga con más candidaturas. Se presentaron en el año 2019 una serie de partidos, pero en estas elecciones del año 2023 batimos récord histórico en nuestro municipio. En Mijas se presentan otras cinco formaciones políticas que no obtuvieron representación en las elecciones del año 2019. Las citamos, son Pagma, Por mi Pueblo, Alternativa Mijenia, Soy de Mijas y Adelante Andalucía. Hoy se encuentran aquí las formaciones políticas con representación en la corporación municipal actual. Les contamos cómo se organiza este debate. Va a contar con un total de siete bloques. Cinco de ellos son temáticos. Vamos a hablar de economía y hacienda, empleo, políticas sociales, infraestructuras y grandes proyectos de la ciudad. Tendremos una primera intervención, será un primer mensaje de cada uno de los candidatos y concluiremos con un último mensaje, una conclusión, un minuto de oro de cada candidato. Tendrá cada uno de ellos la oportunidad de dirigirse a sus electores para lanzar su último mensaje. En esta primera intervención cada candidato va a tener una sola intervención de un minuto de duración. El orden establecido será de mayor a menor representación, según la representación que haya en la corporación municipal. En cuanto a los cinco bloques temáticos, el orden de participación se ha establecido por un sorteo, que ya veremos en cada uno de los bloques temáticos. Y el mensaje final, esa conclusión, ese minuto de oro de cada candidato, tendrá el siguiente orden. Será en orden inverso a la representación en la corporación municipal de Mijas. Es decir, iremos de menos a más. ¿De acuerdo? Son normas pactadas con todos los partidos que están hoy aquí presentes. Entonces, empezamos el debate, ¿de acuerdo? Empezamos por el señor Nozal. Un primer minuto, una primera intervención. Bueno, pues soy Ángel Nozal, del Partido Popular de Mijas. Y queremos traer a Mijas la buena gestión, de la buena gestión que ha implantado Juanma Moreno desde hace cuatro años y medio, que ha convertido a Andalucía en la tercera región en orden económico de España, partía del penúltimo lugar. Queremos contener impuestos en la medida de lo posible, igualarlos, igualar también el derecho de las urbanizaciones a tener el mismo trato que tiene el resto de los núcleos urbanos. Queremos desarrollar suelo industrial, que sea un suelo efectivo, regularizando el parque industrial, el parque empresarial, que todavía no tiene licencia. Llevar a cabo también la regularización de los existentes, como los perales y como finca del malagueño. Y la mejor política, para nosotros, social, es el empleo. Hacer a Mijas atractiva para que se implanten empresas, para que puedan desarrollar sus actividades y para que creen ese empleo, que es la mejor forma de que podamos llevar a cabo una política social. José Le González, su primer minuto. Bueno, pues soy José Le González, actual alcalde y ahora candidato a la reelección a la Alcaldía de Mijas. En estos cuatro años, uno de mis mayores honores en la vida, sin lugar a dudas, va a ser alcalde de mi pueblo. Y creo que hemos sido capaces de devolver la estabilidad, la credibilidad y, al fin y al cabo, también la responsabilidad en la gestión municipal que necesitaba y pedía gritos este ayuntamiento. Después de estos cuatro años, creo que hemos solventado diferentes problemas históricos que venía demandando los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. Pero, al fin y al cabo, sobre todo, hemos recuperado seguridad jurídica para traer inversión privada a nuestro municipio, que nos ha colocado, después de cuatro años, en una situación en materia laboral y económica muy ventajosa. A día de hoy, el municipio tiene deuda cero. Después de cuatro años, somos la cuarta ciudad con menor tasa de desempleo de toda la provincia de Málaga. Y, sin lugar a dudas, el futuro es prometedor y esperamos poder seguir con esta estabilidad dentro de los próximos también cuatro años. José Carlos Martín. Buenas noches a todos los que nos escuchan a través de mi excomunicación, medio al que quiero agradecer que me dé la oportunidad de dirigirme a mis vecinos en este formato. Ciudadanos se presenta a estas elecciones con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha fuerza, con el aval de la gestión que hemos llevado a cabo estos últimos ocho años, donde hemos sido capaces de transformar nuestro municipio, siendo, además, un referente desde el punto de vista económico, social, de generador de empleo, llevando a cabo inversiones en infraestructuras que han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos y, sobre todo, llevando a cabo una gestión eficaz y con rigor de las áreas en las que hemos tenido nuestra responsabilidad. Deuda cero, bajada de impuestos, nuevos viales y nuevos parques, aparcamiento, superávit, ayudas sociales. Esos 22 millones de euros que hemos dado a los autónomos, a la EPIME, en un momento muy difícil de la pandemia, son algunos ejemplos de ello. Hemos sido capaces de llevar a cabo políticas útiles para los ciudadanos, buscando siempre el interés general y llegando a acuerdos con distintas fuerzas políticas que han convertido a Mijas en una ciudad ideal para vivir y para invertir. Hemos hecho nuestros deberes, creo que tenemos credibilidad y nos presentamos, precisamente, a estas elecciones con el valor de la palabra que creo que hay que ponerla en valor. Juan Carlos Cuevas. Buenas noches. Muy agradecido por esta invitación. Yo soy Juan Carlos Cuevas, empresario de aquí de Mijas de hace ya 37 años. He vivido toda mi vida rodeado de extranjeros y escuchándoles, sobre todo, Mijas es hoy lo que es gracias a todos los residentes extranjeros que tenemos aquí y escuchándoles oyes sus quejas si te das cuenta de las deficiencias que tenemos y siendo la tercera población de Málaga, solo detrás de la capital y detrás de Marbella, te das cuenta de todos los defectos que hemos sufrido en base a los presupuestos que la Junta de Andalucía nos proporciona. Creo que debemos de seguir mejorando, mejorando muchos aspectos básicos que todavía falta por atender. Soy Ogalán. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este debate y queremos agradecer a los trabajadores de Mijas Comunicación el gran trabajo que habéis hecho para estar aquí. También decir que estamos cinco candidaturas presentes y hay cinco candidaturas más que no están presentes en este debate y somos partidarios que en el siguiente debate que se produzca en las siguientes elecciones estén todas las candidaturas presentes porque consideramos que la ciudadanía de Mijas debe conocer a través de la televisión pública todos los proyectos que se presentan en las elecciones. Dicho esto, con Andalucía Unidas con Mijas somos una coalición de fuerzas progresistas de izquierda donde hemos dejado de lado egos y partidismos para sumarnos a un proyecto común que es Mijas. Nuestra principal intención será devolver el Ayuntamiento de Mijas a su gente para que sean atendidas todas sus demandas y reclamaciones que hemos ido recogiendo a largo de esta campaña y en periodos anteriores. Abremos a continuación el primer bloque temático de los cinco que hay, Economía y Hacienda. Según el sorteo, el orden de intervención será el siguiente, Vox, Partido Popular con Andalucía, Ciudadanos y Partido Socialista. Dos intervenciones por candidato de dos minutos de duración cada una de ellas. Juan Carlos Cuevas. Bueno, como os he dicho antes, el superávit, a mi entender, está mal gestionado porque tenemos muchas cosas básicas que atender. Yo no puedo entender todavía que tengamos problemas de saneamiento a estas alturas teniendo el superávit que tenemos. Creo que se invierte mal en cosas que no son básicas en este momento. El plan de seguridad que tenemos tampoco es el adecuado. Tenemos falta y muchas faltas en el tema de la limpieza. Tenemos faltas con las guarderías. Si queremos una conciliación familiar, yo creo que tenemos que reclamar a la Junta de Andalucía que nos dé mejor atención. Formación profesional, ya sabemos las faltas que tiene. El cuidado de las playas y la reclamación a costas es una cosa básica porque dependemos del turismo y no lo estamos cuidando. Las residencias de ancianos, bueno, pues yo no entiendo que se haga privadamente, o sea, el ayuntamiento invierta en hacer una residencia de ancianos y solo se reserve ocho plazas. Eso para mí es inentendible. Sí, tenemos superávit, pero no lo invertimos bien. Una cosa básica que necesitamos es la VPO. Yo en la Avenida Andalucía estuve el otro día, vi la VPO y vi las rajas que tenía y lo mal hecha que está. Y la verdad es que me sentí muy mal, muy mal. Porque creo que el tema del VPO debemos de invertir y debemos de hacerlo bien y con unas expectativas mucho mayores. Y teniendo el superávit que tenemos, podíamos hacerlo y teníamos que haberlo hecho hace mucho tiempo. Luego, tenemos la Junta de Andalucía, que creo que somos de los que más aportamos y, sin embargo, somos de los que menos recibimos. Y debemos de empezar a trabajar con nuestros parlamentarios en hacerlo. Ángel Nozal. Pues, en tema de economía, nosotros, como dije en la introducción, queremos tender a la igualdad. Sobre todo, con el asunto e incido mucho de las urbanizaciones, que hasta ahora y a lo largo de los 40 años de democracia han sido prácticamente una vaca lechera, a la cual se ha obtenido mucha leche, se les ha ordeñado y han recibido a cambio muy poco. Y tenemos que ver, en la medida de lo posible, cómo hacer que los valores catastrales y, por lo tanto, el IBI no sea tan desproporcionado. No es normal que un metro cuadrado en Calipso 1 o Calipso 2, por poner urbanizaciones de gente trabajadora, pague entre el doble y el triple de lo que paga el mismo metro cuadrado en Las Lagunas, en La Cala o en Mijas Pueblo. Es muy importante no subir impuestos, tenemos que contener la subida de impuestos. Hay que ver una fórmula de favorecer a los empadronados para obligar a la gente que no está empadronada que lo haga y, de esa manera, que nuestro municipio reciba los ingresos por parte del Estado, en los ingresos del Estado y de la Junta de Andalucía, como ya hace Fungirola. Quiero recordar que en 2012 lo intenté y una denuncia que tuvimos por parte de otro partido originó que a nosotros en Mijas se nos prohibiera dar descuento a empadronados cuando Fungirola, insisto, lo tiene. Hay que cobrar a los que no pagan porque es muy injusto que muchos paguemos y hagamos frente a nuestras obligaciones y que financiemos con ello a todos los gastos del Ayuntamiento y haya mucha gente que esté sin pagar durante años y años. Hay que pagar a tiempo a proveedores porque si se corre la voz que se ha corrido de que pagamos tarde y mal, pues hay proveedores que no acuden a los concursos. Hay que poner la mirada en las empresas locales a la hora de hacer contrataciones dentro de la legalidad, pero hay que poner la mirada, no es normal que el 90% de los trabajos y de las obras que se adjudican en Mijas se lo lleven empresas de otras provincias. Y hay que trabajar en el tema del co-working, en espacios compartidos de oficinas y talleres compartidos y no debe haber superávit. El superávit es un error, hay que cumplir con el presupuesto y en 2023, en mayo, estamos aún sin presupuesto para 2023. Fabio Galán. Muchas gracias. En este bloque vamos a hablar de economía y hacienda y uno de los principales problemas que vemos es que los proveedores del ayuntamiento cobran mal, fuera de plazo, con plazos excesivos y sistemáticamente en los plenos se están presentando permanentemente en la última legislatura expedientes de pagos extrajudiciales. Eso significa que no estamos haciendo las contrataciones en tiempo y forma, significa que los pequeños y medianos empresarios mijeños están cobrando en un periodo de plazo extremadamente largo que está perjudicándolos notablemente. De hecho, cuando uno habla con los pequeños y medianos empresarios mijeños, realmente no tienen ganas, no tienen voluntad de acercarse a servir al ayuntamiento porque saben que el periodo de pago es extremadamente largo. También es cierto que tenemos un superávit del ayuntamiento, pero que no somos una empresa privada, debemos generar superávit. Tenemos que hacer una ejecución razonable y completa de los presupuestos. De nada sirve crear partidas presupuestarias con dotación económica si después, durante el periodo de ejecución del presupuesto, no se ejecuta o no llegan las ayudas a las familias necesitadas, o no llegan las ayudas a los estudiantes universitarios que se tienen que desplazar a Málaga. Entonces, de nada sirve que en el papel todo lo aguanta, los números se ven muy bien, en los plenos nos managloriamos de nuestro discurso que económicamente estamos perfectos, pero después a la población, a la ciudadanía de Mijas, esas ayudas no llegan o llegan mal y tarde. Entonces, cuando una ayuda de alquiler a una familia vulnerable, no se puede esperar seis, siete meses en que esas ayudas lleguen. José Carlos Martín. Bueno, Mijas, yo creo que es un ejemplo de la gestión económica. Hemos sido un referente durante estos últimos ocho años. Hablamos de que tenemos deuda cero, que parece una tontería, pero al final es la piedra angular para poder llevar a cabo inversiones de cualquier tipo que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Durante ocho años consecutivos hemos obtenido superávit, es decir, eso significa que se ha llevado a cabo una contratación seria, que se ha llevado a cabo una gestión con rigor y eficiente, y ese superávit es el que nos permite precisamente poder llevar a cabo esas políticas de ayudas y de inversiones que generan empleo y, sobre todo, dinamizan la economía. Y no me quiero olvidar del tema de los impuestos. Desde el año 2016 nos han subido el IBI en nuestro municipio. Tenemos una capacidad económica de gestionar recursos sin aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos. Recuerdo en el 2016, gobernando con el PP, bajamos los impuestos en 5% y aquí tengo al señor Nozar, que no estaba muy de acuerdo con esa bajada de impuestos, y en el 2018 bajamos los impuestos gobernando con el PSOE un 6%, un total de un 11% de bajada de impuestos. Luego, yo creo que esa es la radiografía que hacemos de cómo está económicamente nuestro municipio y la parte que ha tenido Ciudadanos en esa gestión. Yo quiero enseñar una gráfica, para que la televisión la pueda ver, en el que se ve de 2008 a 2023. La deuda cero empieza cuando Ciudadanos está en el Gobierno. Eso es un hecho que podemos darle muchas vueltas, podemos hacer muchas opiniones, pero que es una realidad que dicen los números. ¿Cuándo hemos tenido superávit? Pues cuando Ciudadanos también ha estado en el equipo de Gobierno. Y al final ese superávit nos permite, en situaciones muy complicadas, como hemos tenido esta pandemia, el poder ayudar a nuestros vecinos. Ese plan OREA, ese plan Cometa, esa ayuda a los autónomos, a las pymes, a las empresas del sector turístico, a todo lo que necesitaba, ayuda limitada en asuntos sociales, la renta básica, con esos casi 6 millones que hemos dedicado también a las personas con exclusión social. Pusimos toda la maquinaria que teníamos al servicio de los ciudadanos, pero era evidentemente porque teníamos esa capacidad, por esa gestión económica que otros municipios no han tenido. José Le González. La gestión económica de un municipio como el nuestro siempre puede generar debate. En una ciudad como la nuestra y con un presupuesto de 113 millones de euros, desde luego hace complejo adaptar todos esos servicios, todas esas necesidades de un municipio tan diverso. Pero creo que hemos sido capaces en los siete años que precisamente la Concejalía de Hacienda ha estado gestionada por concejales de mi partido, del Partido Socialista, pues hemos conseguido primero generar los suficientes ingresos y garantizar las partidas presupuestarias para dotar de nuevas infraestructuras, de nuevos proyectos a la ciudad y al municipio, pero al mismo tiempo hemos tenido una contención muy determinante en el gasto. Tal es así que a día de hoy la ciudad de Mijas, el municipio de Mijas, es la ciudad de Andalucía que menos impuestos cobra a sus ciudadanos y es la quinta de España que menos impuestos cobra a sus ciudadanos. Y esto no lo digo yo, lo dice la COE y lo ha publicado recientemente el periódico ABC. Cuando algunos candidatos aquí hoy están expresando que es cierto que tenemos un superávit y unos remanentes acumulados de más de 100 millones de euros, al primero que le molesta es a mí como alcalde que a día de hoy no puedo hacer uso de esos remanentes. ¿Y saben por qué? Quizás ellos no lo saben porque no han tenido algunos de ellos oportunidad de gestionar y de gobernar. Y es porque tenemos una ley de estabilidad presupuestaria que nos impide hacer uso de esos remanentes. Esa situación frustra a quienes tenemos la capacidad de gobierno y sobre todo de seguir aumentando los servicios. Esa ley de estabilidad presupuestaria, mal llamada y conocida por todos como Ley Montoro, es la que nos impide precisamente hacer uso de ese gasto. Ojalá, y desde aquí le pido también al Gobierno de España, que de una vez por todas eliminen esa ley que nos tiene lastrados a los 8.000 ayuntamientos de nuestro país para hacer uso de nuestros remanentes. No tiene sentido que un ayuntamiento como el nuestro, con deuda cero, sin préstamo, con capacidad de ingresos, no podamos revertir todo ese remanente acumulado directamente en mejorar los servicios y las infraestructuras de los 93.000 vecinos que tenemos en este municipio. Continuamos con la segunda intervención de cada candidato, señor Cuevas. Bueno, como bien dice José Le, somos ricos. Somos ricos y si somos tan ricos, ¿por qué no hacemos rebajas fiscales en los IBI, como se ha mencionado antes, a los más necesitados? Porque yo, una persona que cobra tan poquito dinero, tenga que pagar unos IBI desproporcionados, no lo puedo entender. Ustedes hablan también mucho del pequeño comercio, pero yo tampoco veo ayudas al pequeño comercio y si tenemos tanto superávit, no sé por qué no le rebajamos también las cargas fiscales. Mire, el sistema informático del Ayuntamiento de Mijan no funciona muy bien, eso lo sabe usted muy bien, y nos cuesta 300.000 euros al año. Yo, discúlpeme, pero eso no lo llamo yo, gestionar el dinero correctamente. ¿100 millones de euros de superávit? Sí, pues si lo dividimos entre lo que cuesta hacer un piso, son 90.000 euros aproximadamente con el terreno municipal, que tenemos muchos terrenos municipales, y podríamos hacer 1.000 pisos de protección oficial, pero, ojo, 1.000 pisos de protección oficial no de esta manera, porque esto es vergonzoso, y esto lo hicieron el Partido Socialista. Y como eso, pues mire, hoy tampoco pueden ir a la mejor a trabajar familias, porque no tienen un puentecito para cruzar un arroyito. O sea, que aquí nos llenamos la boca hablando de millones, pero que lo realmente importante no lo hacemos. También se prometió saneamiento, saneamiento hace no sé cuántos años, a tantos sitios diferentes, diseminados, y todavía tampoco ha llegado. Yo creo que eso no se llama gestionar bien, ni gestionar para los más necesitados, discúlpeme. Y aquí va a seguir entrando mucho dinero, porque sigue creciendo, mija, y seguirá creciendo. Pero hay que gestionar el dinero en lo realmente importante, y son la gente del pueblo. Por lo tanto, yo no me llenaría tanto la boca diciendo que lo hacemos muy bien, muy bien, porque yo no lo veo bien. Discúlpeme. Ángel Nozal. Bueno, tenemos deuda cero y pagamos a los proveedores a 90 días. No se entiende, no se puede llegar a entender. Según datos que obran en nuestro poder, hay 23 millones de euros del presupuesto de 2024 comprometidos por previsiones de obras o de contratos que se están haciendo durante 2023 o 2022. Y para 2024, otros 24 millones. Tenemos deuda cero, pero tenemos compromisos de ejercicios venideros por más de 20 millones cada uno de ellos. Sí, bajamos impuestos, pero seguimos sin saneamiento en toda la zona occidental de Mijas, desde Baltocado hasta la Alquería, y seguimos sin saneamiento en la zona oriental de Mijas. Bajamos impuestos, bajamos impuestos, pero no hay residencia para los mayores. Aquellos que la pidieron, aquellos que la programaron, desgraciadamente, desafortunadamente, casi todos han fallecido. Bajamos impuestos, pero no hay senda litoral, que es el atractivo turístico más importante de nuestro municipio en la costa. Y bajamos impuestos y la gente que necesita ayudas económicas por parte de su ayuntamiento se desesperan en la puerta de asuntos sociales. Menos populismo, más efectividad. No ejecutar el presupuesto es un fracaso. Si no se ejecuta el presupuesto, no hay que cobrar impuestos. Si se va a ejecutar y se van a hacer beneficios para el pueblo, sí. En el tercer trimestre de 2022, teníamos un déficit de 5 millones de euros, documentos de intervención, que únicamente se va a poder solventar por la no ejecución de obras de las que se había hecho una reserva de crédito y que no se van a ejecutar. Es decir, mucho canto al sol. Y el agua debería ser gratuita para las economías por debajo del salario mínimo interprofesional, sobre todo de mayores. Es muy importante. Y bajamos impuestos, pero esta gente no puede pagar el agua. Fabio Galán. Estamos hablando, el señor José, el actual alcalde, ha mencionado la ley Montoro. Significa que estamos generando un superávit, que la ley Montoro no lo permite y recurrimos también al Gobierno de la Nación a que esa ley se cambie. Pero ¿por qué llegamos a ese superávit? Porque no estamos ejecutando las partidas presupuestarias. Es una realidad. Tenemos deuda cero. Fantástico. Pero no estamos ejecutando las partidas presupuestarias que se crean. Si no las estamos ejecutando, significa que hay necesidades de la gente de Mijas que no estamos cubriendo. Hay infraestructuras que no se están haciendo. En periodo de campaña, a 15 días de las elecciones, nos viene la iluminación de las promesas de viviendas de alquiler social o de precios accesibles. Ahora nos acordamos. Durante las últimas décadas, en donde están aquí los representantes que han gobernado en Mijas, no se ha hecho nada. Estamos expulsando a la gente joven de Mijas porque no hay posibilidad de alquilar una vivienda a un precio accesible. Y se lo está diciendo alguien que a día de hoy está buscando un alquiler en Mijas. Un alquiler en Mijas que, con una nómina bastante aceptable que cobro en mi trabajo y con un contrato fijo, no hay posibilidad porque los precios están desorbitados. Infraestructura. No se están invirtiendo en infraestructura. Hablamos de saneamientos. Años lleva la población de Mijas reclamando de la zona de la alquería, por ejemplo, de Baltocaba o saneamientos. Nos acordamos siempre en periodo electoral, pero después, durante la legislatura, no ejecutamos las partidas presupuestarias. Es muy fácil generar superávit si no ejecutamos las partidas presupuestarias, si dejamos a la gente sin atención, si dejamos las colas en servicios sociales buscando una ayuda. Es fácil generar superávit, pero hay que ejecutar el presupuesto. Señor Martín. Yo quiero que no se confundan los ciudadanos. Es que parece que Mijas ha tenido dinero siempre y que la deuda cero ha estado siempre. No. 2008, deuda, deuda, deuda. Es decir, la deuda se elimina cuando se gestiona bien. El dinero en este ayuntamiento siempre ha entrado, los IBE siempre han estado. Lo que ha cambiado ha sido la gestión. Impuestos. Tres cuartos de lo mismo. 2008, tenemos los impuestos. Pestos, Partido Popular. ¿Cuándo bajan? ¿Cuándo están más bajos? Cuando están ciudadanos gobernando. Es que podemos darle todas las vueltas que queramos, pero es una realidad matemática. Es decir, y el dinero no cae del cielo. Claro que todos los ciudadanos pagamos impuestos, pero hay que saber gestionarlo. Que la primera vez en la historia que Mijas ha tenido deuda cero y capacidad económica para hacer inversiones es ahora. Y hay un hecho diferencial. Ciudadanos han estado durante ocho años en el gobierno. Algo habrá hecho bien. Habla usted de inversiones. Pero si hemos batido todos los récords de inversiones, 120 actuaciones con 80 millones de euros. Pero 80 millones de euros proyectados, contratados, con la ley de contratos, etcétera, etcétera. No caído del cielo. Y hablamos de sanamiento. Pero si tenemos inversiones en sanamiento, ¿qué vamos a resolver los problemas que tiene este municipio? Corniza Este, Corniza Oeste, el colector de Mijana Nueva, el ejecutado ya y de la alquería. Dice el señor Nozá que tenemos 24 millones de euros comprometidos. Claro, para eso. 10 millones para el colector de la Corniza Oeste y otros 6 para el colector de la Corniza Este y otros 4 para el que nos falta de la alquería. ¿Usted no está de acuerdo en que se ejecuten esos colectores? Si han sido ustedes los más demandados de ese tipo de obras porque van a solucionar un problema histórico. Inversiones, solucionamos problemas de inundaciones. ¿Cómo que no hemos invertido en sanamiento y en pluviales? Lo que pasa es que nosotros no llevamos el sanamiento integral de la Costa del Sol. Esas son otras competencias que no son municipales. Pero lo que es hacer redes separativas que mejoren esa infraestructura, hemos invertido mucho dinero en eso. Pero mucho dinero porque teníamos dinero ahorrado. Porque si no tienes dinero ahorrado no puedes invertir. La calidad de vida de los ciudadanos se consigue precisamente con inversiones. Cierra este primer bloque temático, José Le González. Me preocupa mucho que algunos candidatos estén intentando asociar la gestión económica con la posibilidad de llevar el saneamiento a algunas zonas diseminadas del municipio. Cuando eso no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con el derecho urbanístico. Eso me sorprende mucho. De los que son más noveles, como ellos mismos comentan, lo puedo ser un poquito más indulgente. Pero del señor Nozal, que ha tenido experiencia de gobierno, que lleva más de 30 años en política, que ha sido alcalde del municipio, diga que con teniendo dinero se puede llevar el saneamiento a zonas diseminadas, usted lo sabe, yo lo sé y lo tienen que saber los vecinos, eso a día de hoy no se puede hacer con el actual plan general, porque son zonas que están fuera del ordenamiento jurídico y urbanístico. Y eso hace muy complejo esa gestión. Y me parece la verdad que un poquito injusto querer asociar esa situación económica con esas necesidades que tienen los vecinos de nuestro municipio. En estos cuatro años hemos sido capaces de seguir aumentando las rebajas fiscales. Hemos sido capaces de tener una gestión económica ejemplar. Y hay que decirlo así y estar orgulloso de ello. Y además, no solo hemos conseguido eso, sino que nuestra propuesta también para los próximos cuatro años es seguir aumentando esas rebajas fiscales. Porque ahora mismo lo que queremos bonificar de cara al futuro es también que todos aquellos vecinos que quieran colocar placas solares en sus casas, en sus viviendas, tengan una bonificación por parte del ayuntamiento para poder hacerlo. Pero eso sí, es cierto que en estos cuatro años le hemos subido los impuestos solamente a una entidad. Y en este caso ha sido a los bancos. Le hemos subido los impuestos por ocupar las vías públicas con los cajeros en diferentes puntos del término municipal. Esa ha sido la única subida que hemos realizado en estos cuatro años. Todo lo demás han sido bajadas directas a los vecinos. Y precisamente el tener ese remanente, el tener ese superávit, ha hecho posible que hayamos podido gestionar la pandemia muchísimo mejor que cuando peor ha estado este municipio en los últimos 50 años. Ha habido dinero para gestionar directamente y ayudar a aquellas personas que más lo necesitaban. Y eso ha sido gracias también a la buena gestión económica y sobre todo responsable que se ha hecho en estos últimos cuatro años. Cerramos el capítulo de Economía y Hacienda y abrimos a continuación el de Empleo. Dos intervenciones por cada uno de los candidatos de dos minutos de duración. Y según el sorteo, el orden de intervenciones será el siguiente. Vox, Ciudadanos, PSOE, Partido Popular y con Andalucía. Empezamos por el señor Cuevas. Bueno, yo sigo escuchando cosas que me hacen gracia, de buena gestión, buena gestión y buena gestión. Yo lo que veo es que los ascensores en el ayuntamiento no funcionan desde hace meses. Veo que los bomberos tienen el único camión que entra por Mijas Pueblo sin pasar la ITV y sin ruedas. Meses. También veo que los policías han tenido problemas para tener sus coches a punto. Pero, en fin, ayudas al fomento de empleo. Pues sí, hay que hacer muchas ayudas. Sobre todo, empezando por el CIEU de Mijas, que nos gastamos todos los andaluces, 35 millones, de los cuales nos gastamos también nosotros una cantidad importante, el ayuntamiento de Mijas, en hacer un lugar para formar empleo. Y veo que los primeros cursos están en noviembre de este año. Yo eso no lo puedo entender. Hay que hacer formación de empleo, hay que hacer prácticas también, hay que llegar a acuerdos con los pequeños comercios para que puedan hacer prácticas. Hay que mejorar la renta básica también, porque también hemos escuchado mucho sobre la renta básica. Incluso, podríamos ayudarles a hacer estudios de formación para empleos más sofisticados. Yo veo que dependemos muy mucho de la hostelería y creo, porque trabajamos con extranjeros y es la mayor clientela que tenemos, y creo que deberíamos de prestarles más atención, sobre todo en el tema de la hostelería en el CIEU Mijas, que no se le está prestando atención. Hay que hacer muchos cursos de formación, hay que promocionar el FP, hay que promocionar también los idiomas, porque, recordad, tenemos 125 nacionalidades diferentes aquí en Mijas. Hay que hacer una escuela de oficios también, que es muy importante, que todo el mundo se queja de que no encuentra trabajo. En fin, hay tanto que hacer. Buena gestión. José Carlos Martín. Bueno, el empleo es la piedra angular, es la base de todo. Si no tenemos empleo, no podremos acceder a muchas de las cosas que necesitamos para vivir con calidad. ¿Y cómo se genera empleo? Impulsando la economía. Es decir, ahí yo creo que las recetas que hemos aplicado en estos ocho años son claras. En primer lugar, agilizar trámite y burocracia. Hay una parte que es nuestra, de nuestra propia administración, hay otra parte que tenemos que luchar con ella. La colaboración público y privada es otra de esas patas en las que hemos sido capaces de llevar a cabo, sobre todo, como decimos siempre, al inversor que viene a aportar valor añadido a nuestro municipio, puentes de plata. Es decir, todo lo que sea apertura de un hotel como el Biblio, empresas que vienen a instalarse en nuestro municipio, a generar empleo y a generar riqueza, la administración no puede ponerle trabas. La confianza y la seguridad jurídica. No se pueden estar cambiando legislaciones ni sistemas de juego de un día para otro. Y sobre todo, la estabilidad. La estabilidad es muy importante en una administración porque eso hace que los inversores se fijen en un municipio como Mijas, que es atractivo para llevar a cabo ese tipo de inversiones. Vuelvo a ser reiterativo, también es importante la gestión con eficacia y con rigor de las propias administraciones, que puedan ser capaces de llevar a cabo inversiones, inversiones que dinamicen la economía, que generen empleo. Por cada millón de euros que se invierte, prácticamente son 250 puestos de trabajo entre directo e indirecto. Y sobre todo, formación. La formación en un municipio como Mijas, que tiene, digamosle, que es su sector más importante como el turismo, es también fundamental. Hemos tenido el caso del CIO, que es un emblema desde el punto de vista de la formación, que ha estado durante muchos años en las circunstancias que todos conocemos y que tenemos también que poner en valor, porque la industria turística para nuestro municipio es lo más importante y tenemos que ser capaces de seguir en esa línea. Y sobre todo, para llevar a cabo todo ese tipo de cosas, hay que tener también la capacidad económica. Si esa capacidad económica no se tiene, ni podremos hacer inversiones, ni podemos llevar a cabo colaboraciones públicas o privadas, ni podemos llevar a cabo ese tipo de medidas. José Le González. Bueno, para empezar, lo primero que hay que dejar claro es que al primero también que le molesta, le genera también frustración, de que el CIO no esté funcionando a pleno rendimiento, es al Ayuntamiento de Mijas. Pero el CIO lo gestiona la Junta de Andalucía, señor Cuevas. Eso es importante que usted lo sepa, si quiere ser alcalde de esta ciudad. El CIO lo gestiona la Junta de Andalucía y fíjese usted que los primeros cursos que se hicieron en el CIO después de su reapertura, los llevó a cabo el propio Ayuntamiento de Mijas, llegando a acuerdo con el CIO. Pero es cierto también que en materia de empleo era una de nuestras prioridades en estos cuatro años y hemos sido capaces de generar una serie de oportunidades a aquellas personas de Mijas que estaban buscando empleo y una oportunidad laboral desde todos los puntos de vista. Primero, trabajando de la mano de la inversión privada. Cuando se reabrió el Hotel La Zambra, lo primero que hicimos fue cerrar un convenio con ellos para que más del 50% de la plantilla fueran mijeños y mijeñas y ahí están trabajando. Cuando se reabrió el Hotel Illunion, cerramos un convenio con ellos para que la plantilla de la mayoría fueran mijeños y mijeñas y allí están trabajando. Lo mismo hicimos con el Leroy Merlin, lo mismo hemos hecho con el Carrefour. Es decir, con todas esas grandes entidades que vienen a invertir a nuestro municipio porque hay estabilidad política, porque hay seguridad jurídica, porque hay confianza y credibilidad, que es lo que ahora hemos conseguido en estos cuatro años, llegan inversiones que generan oportunidades. Y nosotros trabajamos de la mano de esas entidades privadas para generar más empleo. Tal es así que tenemos el mejor dato del mes de abril de desempleo de los últimos 16 años, casi la mayoría de edad de una persona. Los últimos 16 años, la mejor tasa de desempleo. ¿Es conformista? No, no lo es. Mientras que haya una sola persona en situación de desempleo, el ayuntamiento tiene que trabajar de la mano de todo el conjunto de la sociedad mijeña para seguir generando oportunidades. Pero también, y al mismo tiempo, es un dato muy oportuno recordar que en Mijas somos la primera ciudad de Andalucía en número de autónomos, de negocios familiares y también de comercios tradicionales. La primera ciudad de Andalucía. Es decir, gente que viene a invertir a nuestro municipio, que confía en la ciudad de Mijas para invertir y sobre todo para proyectar esos negocios que también, en este caso, redundan en beneficio de la ampliabilidad en Mijas. Ángel Nozal. Bueno, pues sí, que tengamos la mejor tasa de desempleo en 16 años es Juanma Moreno otra vez. Es algo que no podemos poner en duda. O sea, ha cambiado Andalucía, le ha dado la vuelta como un calcetín en cuatro años y medio. Y eso queremos seguir continuándolo en el ayuntamiento también. Y eso no se puede dudar. Que somos el primer municipio en tasa de autónomos, eso no es achacable a un ayuntamiento, ni al del PSOE ni al del PP. Los autónomos son el elemento sagrado de la economía a la que tendríamos que estar ayudando continuamente y no poniéndole tantas trabas, sobre todo administrativas, como se le pone. La colaboración con la Junta de Andalucía para el asunto del empleo tiene que ser máxima. Con las escuelas, talleres, con las certificaciones laborales y sobre todo reabriendo al 100% el CIO, como ya lo estuvo en su momento, que se cerró porque había una cantidad de 15 millones de euros sin justificar, que estoy convencido de que se pueden justificar plenamente, pero la Unión Europea pidió devolución de ese dinero y ha tardado muchísimo el sistema en poder justificar a medias y por eso no se ha podido abrir al 100%, pero en ello se está. Hay que hacer crecer la renta básica en número, en horas y en oficios, porque sigue estando igual que hace 10 años cuando la creamos y que sirva también la renta básica y es muy importante para la integración de las nacionalidades que conviven con nosotros, porque si eso no sucede va a haber una explosión de un tipo similar al que sucede en París, en Francia. El parque empresarial, que para crear empleo, 20 años lleva parado, 20 años. La última noticia que tengo es que hacía falta una modificación del plan general por parte del ayuntamiento, que se les prometió que iba a ser en el pleno de febrero, pero estamos en mayo y todavía nos ha llevado. La legalización de polígonos como Los Perales y Finca El Malagueño, cientos de empresas radicadas ahí, todas ilegales. No quiero hablar del saneamiento del Hotel La Zambra, porque a mí me hubiera gustado que se quedara resuelto, porque a ver quién agarra eso por los cuernos, favorecer a las empresas turísticas, que son las que generan la mayor parte del empleo. Fabio Galán. Se ha mencionado aquí varias veces en las intervenciones que me precedieron el CIO Mijas. Y la pregunta es, depende de la Junta de Andalucía, ¿dónde está vuestro trabajo con su compañero Juan Manuel Moreno? Porque habrá que ser leal, aunque estemos en la oposición, con el pueblo de Mijas. Se le está achacando al equipo de gobierno ciertas cosas respecto al CIO Mijas, pero no vemos que vosotros habéis hecho mucho al respecto. La actitud, ¿eh? Nuestra propuesta va muy clara. Tenemos una tasa de desempleo aceptable, pero también es cierto que necesitamos dar formación acorde a los tiempos modernos. Vamos a transformar el programa de renta básica en un programa de inserción laboral en donde haya especializaciones acordes a las nuevas tecnologías. Eso es fundamental. No podemos hacer de la renta básica un mero paliativo laboral cuando hay gente que tiene cierta formación y se está desaprovechando en barrer calle, que es necesario. Es necesario limpiar la ciudad, indudablemente. Y es una de las quejas recurrentes de los vecinos. Pero también es cierto que hoy estamos en el siglo XXI y necesitamos avanzar hacia las nuevas tecnologías. Y eso hay que dar formación. El edificio de fomento creemos que está absolutamente desaprovechado. Vamos a transformarlo en el nuevo polo de desarrollo empresarial y el nuevo polo de desarrollo para emprendedores. Los emprendedores necesitan del ayuntamiento no solamente en el apoyo económico, sino en un apoyo técnico, en un apoyo de economía, en un apoyo de tipo de inversiones, en cómo desarrollar un plan de negocios. Es fundamental modernizarnos y además dar formación adecuada. Juan Carlos Cuevas. Sí, el edificio de fomento de empleo no está nada aprovechado, eso es cierto. Yo, como dije antes, en la renta básica, yo creo que podíamos hacerlo de una forma diferente. O sea, cuatro horas de trabajo y cuatro horas de estudio y formar a esas personas en trabajos más actuales. También os mencioné antes el tema de la escuela de oficios. Mire, yo, desde que tengo uso de razón, en Mijas siempre, siempre hemos tenido trabajo. ¿Por qué? Porque no paramos de crecer. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más extranjeros residentes aquí, viviendo aquí. Toda la economía se basa en eso. Mijas se va a seguir creciendo. No presuma usted del empleo en Mijas, porque en Mijas siempre hemos tenido empleo sobrado. Por eso tenemos tanta gente viniendo de otros lugares de España a vivir aquí y a trabajar aquí. Con el tema de los contratos, tampoco estamos nada contentos, porque si analizamos la gente que tenemos trabajando, yo sigo viendo contratos basura, sigo viendo contratos de fijos discontinuos y veo que la política en el tema de contratación tampoco funciona. También estamos recibiendo noticias, esta semana el Financial Times nos está haciendo una publicidad magnífica con el tema de las ocupaciones. Todo eso afecta al empleo también, porque los extranjeros van a dejar de comprar aquí propiedades también y eso nos va a hacer daño al empleo. Dependemos 100% del turismo, no se equivoquen, 100% del turismo, indirecta o indirectamente. Trabajes para el turista o no trabajes para el turista, pero Mijas lleva, vamos, desde que yo tengo uso de razón, creciendo gracias al turismo y tenemos que prestarle también un poquito más de atención y a las urbanizaciones, por supuesto que hay que prestarle más atención y empezar a darles pequeños servicios. José Carlos Martín. Bueno, los datos de, al final, los números que son matemáticas, muchas veces queremos ir en contra de ellos, pero te dan una realidad, la tasa de paro en Mijas en el 2015 era el 23,62, en febrero de este año 2023 el 15,65. ¿Algo tendrá que ver la gestión que ha llevado a cabo el ayuntamiento? El señor Juanma Moreno, que yo sepa, no participa en esa gestión que hemos hecho con el Hotel La Zambra, con el nuevo camping que se está abriendo, con los hoteles que se van a abrir en La Cala, con los restaurantes que se han abierto, es decir, eso va ligado precisamente a esa colaboración público-privada y a esa capacidad que tiene Mijas de ser atractiva para invertir y evidentemente parte importante ha tenido que ver también con lo que hemos comentado anteriormente, esa gestión del ayuntamiento, esa seguridad jurídica, ese puente de plata a todos los inversores que vengan a nuestro municipio y sobre todo que Mijas se ha convertido en un municipio atractivo para invertir y ahí la gestión llevada a cabo en estos últimos ocho años pues algo habrá tenido que ver. Pero yo quiero hablar ya de propuestas, es decir, de propuestas las que trasladamos a los ciudadanos de cara a la próxima legislatura, las que mi grupo ciudadano y yo como candidato quiero presentar y que van ligadas precisamente en la misma línea en la que estamos llevando a cabo. Hay que romper la excepcionalidad, para ello tenemos que incentivar a todas esas empresas turísticas que queremos que sigan teniendo precisamente aperturado sus centros durante todo el año. Seguir firmando esos convenios de empleo con las distintas empresas que están en nuestro municipio, mejorar el programa de renta básica para que sea todavía más capaz de insertar en la sociedad a los que en ellos trabajan. Vamos a abrir la bolsa de empleo del ayuntamiento, es importante también que vayamos reciclando y que los ciudadanos se sientan partícipes de su municipio y de su ayudamiento en la gestión y sobre todo seguir con las inversiones, vuelvo a incidir, cada inversión de las que se hace, cada millón de euros que se lleva a cabo de inversión suponen alrededor de 250 empleos directos e indirectos, pero para hacer inversiones hay que tener capacidad económica y esa es la línea de trabajo que queremos seguir en los próximos cuatro años. José Le González. El edificio de fomento de empleo se ha convertido en un auténtico hervidero de generación de oportunidades en el municipio. Decir aquí hoy que el edificio está desaprovechado es tener un desconocimiento absoluto de cómo funciona ese edificio y la gestión que hacen dentro trabajadores entregados a la generación de oportunidades. En ese edificio a día de hoy lo que nos falta precisamente es espacio y lo que necesitaría Mija y es una de nuestras propuestas es tener un segundo centro de fomento de empleo que sea capaz de aglutinar todas esas necesidades que a día de hoy tenemos. No cabe un alfiler en el edificio de fomento de empleo. Señores, fíjense también cómo han evolucionado las oportunidades en nuestro municipio y cómo ha cambiado por ejemplo el programa de renta básica que hemos subido casi un 40% las retribuciones que cobran los que están trabajando en renta básica durante esos seis meses que son personas en riesgo de exclusión social los que están cinco horas los que están ocho horas no tiene nada que ver las retribuciones que cobran hoy con las que cobraban antes y hacen el mismo trabajo y además con más formación con mejores equipos con mejores herramientas con mejores vehículos y lo más importante sin denuncia de los sindicatos por cesión ilegal de trabajadores ahora hacemos las cosas bien las hacemos trabajando de la mano de aquellas personas que nos tienen que dar la garantía jurídica para seguir trabajando y eso lo hemos conseguido en el programa de renta básica yo lo que he echado de menos y yo creo que al Partido Popular están empeñados en traer a Juanma Moreno aquí a presentarse a las elecciones en Mijas pero no se presenta usted señor Nozal ni tampoco se presenta Pedro Sánchez nos presentamos los que estamos aquí sentados y esa situación yo creo que lo que se ha echado de menos es que el señor Juanma Moreno haya ayudado más en la pandemia mientras que el Ayuntamiento de Mijas ayudó a 3.500 empresas y negocios familiares con más de 12 millones de euros puestos por el Plan Orea la Junta de Andalucía puso 8 millones de euros para toda Andalucía esa es la contraposición esos son los datos gusten más gusten menos pero eso es lo que también la realidad de la calle y lo que los ciudadanos de Mijas están viendo Ángel Nozal bueno hay que cuidarse mucho cuando se habla del Plan Orea por favor porque hizo un gran favor la Junta de Andalucía porque si hablamos de competencias propias y de falta de convenio que autorizara y permitiera esa inversión más vale que curramos un tupido velo porque lo votamos todos por unanimidad pero la legalidad es difusa cuando mínimo el CIO está abierto porque la Junta de Andalucía tramitó un crédito de 20 millones de euros que tienen que devolver de los 47 que cuesta la obra o que costó la obra si la Junta no hubiera gestionado los 20 millones donde estaría la Zambra por cierto es cierto que no tiene resuelto el problema del saneamiento tiene licencia de primera ocupación y de apertura están en riesgo los puestos de trabajo de los trabajadores por esa falta es una pregunta que hago el ayuntamiento nunca puede ser mayor empleador en un municipio debe ser el que dinamice y el que no obstaculice y durante estos 8 años el ratio del periodo de tiempo que se ha tardado en dar una licencia de obra menor y ya de mayor ni cuento ha sido penoso y han hecho desistir a centenares de personas de construir en Mijas y de invertir en Mijas penoso el CIO y vuelvo al CIO está abierto en la actualidad sin las prácticas en el hotel y en el restaurante porque queda por resolver el asunto de la justificación de los 15 millones que estoy seguro que se podrá hacer porque no dudo ni un solo segundo de la dirección que había en el CIO en aquel periodo de tiempo y es lo que impide por el momento abrir el hotel y la residencia y el restaurante en fin la renta básica se creó para que fueran servicios complementarios en un tiempo de urgencias y en un tiempo crítico y nació para complementar y cuando hablábamos de complementar era para complementar sobre todo en las vacas flacas de Mijas en las urbanizaciones en la que se le ve bastante menos que en otros sitios y no se trata de tener trabajadores infrapagados sino trabajadores que colaboren con los municipales Fabio Calam muchas gracias es necesaria la inversión en el municipio y para eso es necesaria también una estabilidad jurídica durante toda la legislatura indudablemente las inversiones no pueden venir pura y exclusivamente al sector del turismo que es cierto que es una de nuestras principales fuentes de ingresos y nuestra principal industria pero tenemos que apuntar y lograr una diversificación estamos amarrados al turismo de sol y playa necesitamos hacer una ampliación de esa oferta turística fomentar nuestro turismo cultural que tenemos un municipio rico en cultura tenemos un ayuntamiento rico en oportunidades y ofertas gastronómicas debemos fomentar ese tipo de turismo y con eso lograremos hacer una ampliación y no depender exclusivamente del turismo de sol y playa que es muy estacional y muy concreto en un periodo muy concreto del año se sigue mencionando el CIO se sigue mencionando la formación se sigue mencionando la renta básica pero no hay propuestas concretas sobre la formación nosotros vamos a apuntar a la formación hacia nuevas tecnologías necesitamos que las personas que se insertan o necesitamos hacer una inserción laboral a través del programa de renta básica por ejemplo tengan una formación adecuada y en eso nos vamos a centrar es cierto que no seremos el empleador máximo de mi hija no es nuestro objetivo señor Nozán nosotros lo que vamos a hacer es que toda esa inserción laboral empiece a insertarse repito en las nuevas tecnologías y abogaremos porque la tasa de desempleo siga descendiendo cada vez más y más porque una persona sin trabajo no tiene estabilidad ni económica ni emocional su familia no está atendida como corresponde y es un auténtico sufrimiento para una persona encontrarse en una situación de desempleo cerramos con esta intervención de Fabio Galán el apartado dedicado al empleo y abrimos a continuación otro el de políticas sociales dos intervenciones por cada uno de los candidatos de dos minutos de duración cada una de ellas el orden de participación será el siguiente realizado por sorteo como los demás Vox Ciudadanos con Andalucía Partido Popular y Partido Socialista señor Cuevas su turno bueno una puntualización la anterior no dependemos solo del turismo de sol y playa nosotros dependemos de los residentes residentes que gastan muchísimo dinero en su vida cotidiana en los negocios y en todo el municipio y eso no figuran en las estadísticas eso no la mayoría vienen en su propio coche hablando de políticas sociales a ver yo vuelvo a insistir yo recuerdo cuando era joven que yo pagaba con un salario de mil euristas me compraba una vivienda y la pagaba en 10 15 años aproximadamente hoy eso es imposible entonces tenemos que invertir mucho de nuestro superávit en la vivienda social ¿por qué? porque nuestros hijos no van a poder comprarse una vivienda como lo hicimos nosotros ¿por qué? porque por desgracia tenemos que pagar muchísimos impuestos cosas que antes no se pagaban mire esto no es forma de hacer vivienda social vuelvo a insistir esto no es forma de hacer vivienda social para mí esta es la forma de hacer vivienda social yo vuelvo a insistir yo seré rarito no lo sé cuando se hace un modelo de vivienda social hay que pensar en mantenerlo y darle valor tanto a esa vivienda como a todo lo que rodea esa vivienda si lo hacemos rodeándolo de parque público pues ese parque público lo mantendrá el ayuntamiento y no tendrá que mantenerlo la comunidad de propietarios de la vivienda social que se supone que son los más humildes por lo tanto la forma de hacer vivienda social tiene que ser diferente y ese es nuestro concepto y el que queremos presentar recuerda bajo coste comunitario ese es el secreto y ese es nuestro plan José Carlos Martín bueno el problema de la vivienda es algo que se ha convertido en un problema social valga la redundancia es algo en el que el ayuntamiento tiene ciertas competencias pero no olvidemos que la mayor de las competencias las tiene tanto el Estado como la Junta de Andalucía nosotros lo que podemos hacer es minimizar esos problemas y nosotros proponemos cuatro ejes fundamentales uno a corto que ya porque está bien el tema de las viviendas de alquiler moderado que es la propuesta que nosotros tenemos hay que desarrollarla construir viviendas vamos a tardar unos años vamos a tardar unos años porque desde que se redacta el proyecto desde que se contrata desde que construye en el mejor de los casos ningún ciudadano de Mijas va a poder tener esas llaves hasta dentro de tres o cuatro años y después tendremos la segunda parte ¿tendrán acceso a esa hipoteca? porque el problema de la hipoteca sigue siendo también importante que muchas veces se deniegan las hipotecas y puede ocurrir que en ese caso cuando tengamos esas viviendas pues tampoco tengan los jóvenes y las familias el acceso a esa vivienda luego dos vías a medio plazo construir viviendas nuestro plan es 550 viviendas de alquiler moderado que pondremos a disposición de los jóvenes y de las familias y a corto hay que ayudar ya es decir el problema ya lo tenemos y nuestra propuesta va en esa línea 400 euros que daremos a cada una de las mil familias que se van a ver beneficiadas y que nos permita precisamente el llevar los dos caminos el camino a corto que tiene que ser ya el 29 de mayo y el camino a medio plazo que tiene que ser precisamente esa construcción de vivienda en alquiler que sea sostenible y que nos permita minimizar ese problema pero tenemos que intentar también que haya más propietarios que tengan viviendas de larga duración que ese es otro de los problemas que compite con la vivienda turística bonificaremos a esos propietarios que tienen o que quieran tener viviendas de larga duración y en cuarto lugar hay que gestionar todo esto nosotros queremos también tener una oficina que gestione los alquileres y la que sea precisamente que coordine toda esta situación que se ha generado con el problema de la vivienda que vuelvo a insistir no es algo nuevo pero sí que es verdad que aprovechando también que tenemos elecciones todos los partidos políticos se han puesto sobre la mesa y nos toca a los ayuntamientos que somos el último en la voz el intentar minimizar y digo minimizar esos problemas que tiene la sociedad con la vivienda los jóvenes y las familias está diciendo el señor candidato de Ciudadanos que somos el último en la voz no, somos el primero el ayuntamiento es la primera puerta que golpea al vecino cuando tiene una necesidad somos el primero y no vale ahora acogerse a políticas sociales que no le pegan en su color político disculpenme que se lo diga pero ahora nos acordamos lleva ya unos pocos años en el gobierno de este ayuntamiento ahora nos acordamos las viviendas sociales ahora nos acordamos de generar una alquilar accesible llevamos años expulsando a gente obligándola a emigrar de nuestro ayuntamiento a tener que ir a alquilar a municipios vecinos donde los precios de momento suelen ser un poco más accesibles centrándonos en el tema de las políticas sociales necesitamos hacer un cambio profundo en cuanto a la aplicación de las políticas sociales y es las ayudas y subvenciones y las necesidades a cubrir de la ciudadanía debemos pasar del mero asistencialismo imperante a atacar los problemas de raíz a atacar la causa que genera todo eso y muchas de esas causas generan en que no hay una estabilidad familiar porque no logramos tener alquilar una vivienda implica cierta estabilidad emocional y estabilidad para la familia estabilidad en que los niños vayan durante 3, 4, 5 años a la misma escuela no tengan que estar cambiando año tras año porque se renovan los contratos de alquiler y vuelven a subir los precios y eso empieza a expulsar a la gente esa estabilidad es necesaria tanto para el desarrollo de la infancia para el desarrollo de la vida familiar los lazos sociales de las personas y todas esas condiciones que hoy no están vigentes y que se han ido destruyendo todos estos años fueron las que hace 20 años me hicieron estar aquí con mi familia Ángel Nozal en esta legislatura que va a comenzar y en la que está terminando hay un hecho que es novedoso hasta cierto punto que es el problema de que estamos a través de los mecanismos que nos hemos dado el plan general de Mijas del año 99 que bien podíamos haber renovado hace 7 años hemos expulsado a la gente local de la posibilidad de comprar una vivienda o de alquilarla porque los precios del suelo son especulativos se construyen llaman al suelo le llaman pastillas y se construye para vender a personas que vienen de otros lugares de España o de otros lugares de Europa pues a pasar largas temporadas o cortas temporadas ¿qué origina eso? que incluso para los alquileres es mucho más rentable alquilar julio y agosto y disponer del apartamento 10 meses pues se saca lo mismo en 2 meses que en 12 ¿qué origina eso? de que es prácticamente imposible alquilar nada hoy durante muchísimos años había muchos apartamentos vacíos que solamente se alquilaban en alta temporada hoy están alquilados todo el año son de dimensiones mínimas y de precios increíbles por lo tanto las VPO y efectivamente ahí la Junta de Andalucía y el Estado a través de la SAREP tienen mucho que decir y mucho que hacer va a tener que resolver un problema actual que se ha disparado hacia arriba no existe otra posibilidad nada más que colaborar con las administraciones superiores para este asunto tiempo como se me va acabando opino que las residencias de mayores de calidad tienen que ser tanto la privada como una pública que se ha aprobado en el ayuntamiento como una pública concertada con la Junta como una novedosa que sería mixta municipio-junta para dar salida a los mayores de mijas que así lo necesitan hemos hablado antes de la ampliación y diversificación de la renta básica absolutamente de acuerdo en un transporte urbano gratuito porque estamos hablando de las personas estamos hablando del tema social en ayudas de adaptación de las viviendas a mayores quitar esas bañeras y sustituirlas por duchas que ya se empezó hace 12 años las viviendas públicas en alquiler y en propiedad asequible y la rapidez y la cercanía en los trámites de los más débiles cuando se enfrentan a la burocracia de asuntos sociales José Le González los servicios sociales de Mijas siempre han sido conocidos por su efectividad y por su buena gestión no desde ahora sino desde hace décadas pocos municipios de la provincia de Málaga y de Andalucía tienen la empatía que tienen los servicios sociales históricamente en Mijas y por supuesto también sus trabajadoras sociales y digo bien trabajadoras porque todas lo son esa situación que ya es compleja de por sí en una gran ciudad como la nuestra con 93.000 habitantes con realidades muy dispares se vio agravada a causa de la pandemia esa situación nos puso frente a una realidad más complicada que nunca en la que tuvimos que enfrentarnos a una situación sin precedentes ninguno teníamos un manual de instrucciones y nos hizo primero que dotáramos de los recursos suficientes a ese departamento para responder a esa situación declaramos ilimitadas todas las partidas presupuestarias para dar esas oportunidades de servicios sociales a todas esas personas que demandaban esas ayudas desde ayudas económicas familiares ayudas de emergencia ayudas a la discapacidad ayudas al alquiler y también esas tarjetas monederos esas tarjetas Mijas que llegaron a miles de familias Mijeñas muchas de ellas que en la vida se pensaban que se iban a encontrar teniendo que ir a servicios sociales y que pudieron hacer la compra de una manera digna para que su hijo y su hija no tuvieran que estar en ninguna mal llamada cola del hambre y pudieran hacer sus compras en los supermercados o tiendas del municipio esa situación la afrontó el Ayuntamiento de Mijas de manera solvente tal es así que después de reactivar el banco de alimentos en esa situación dramática donde atendíamos a más de 1300 personas a día de hoy en este momento estamos atendiendo apenas a 30 esa evolución que ha tenido el municipio esa evolución que hemos tenido en estos años tras la pandemia ha demostrado que los servicios sociales del Ayuntamiento de Mijas funcionan y que ojalá ojalá porque los ayuntamientos no legislamos ojalá el legislador nos diera mecanismos para que esas ayudas fueran más ágiles llegaran más rápidos porque cuando se da una ayuda no sale del bolsillo ni del concejal ni del alcalde es dinero público que alguien tiene que informar favorablemente para que se le dé a un tercero o a una persona y en eso desde luego yo creo que hemos demostrado que hemos sido bastante eficientes señor Cuevas al legislador por supuesto sí ya sabe usted quién está gobernando el gobierno de España sí hay que dar hay que darle la verdad es que tuvimos mucha suerte y en esa parte no se lo no se lo discuto durante la pandemia se hicieron muy buenas actuaciones y se lo agradezco profundamente porque había gente realmente pasándolo mal pero volviendo a lo que nos interesa aumentar el presupuesto del servicio a domicilio urgente muy urgente porque es una necesidad básica igual que hay enfermos de enfermedades raras como el ELA puede ser que también están de falta de mucha atención domiciliaria luego el tema de las guarderías ya sabéis hoy en día la conciliación familiar el padre trabaja la madre trabaja muchos no tienen familia aquí porque son de fuera que vienen aquí a trabajar y necesitan una guardería que sí que depende de la Junta de Andalucía pero nosotros también tenemos potencial para invertir en eso ¿por qué? porque mucha de la gente que trabaja aquí trabaja en la hostelería también y trabajan por la tarde y trabajan por la noche o sea yo le estoy dando ideas José Le le estoy dando ideas nada más a Dimi pues también veo que hay una falta de presupuesto tremenda ayudas sociales pues invirtamos en ayudas sociales ahí se lo dejo también señor José Le tenemos Superavi recuerde luego el tema de la vivienda de alquiler mire para que podamos hacer viviendas sociales VPO para vender para alquilar necesitamos tratar bien al extranjero si no tratamos bien al extranjero el dinero no va a seguir entrando porque todo lo que tenemos es gracias a los residentes extranjeros no lo olviden si no mi hija seguiría siendo un pueblecito como lo era hace 50 años que yo recuerdo que era un pueblecito gracias señor Martín me ha comentado sobre el tema del poco apoyo de mi formación al tema social yo creo que lo que hemos hecho durante estos 8 años y sobre todo lo que hemos puesto sobre la mesa esa ayuda ilimitada que dimos sobre la pandemia esos casi 5 millones en el año 2020 y 2021 a todas las personas que lo necesitaban la renta básica la ayuda colectiva lo que pasa que eso lo hacemos con dinero es decir cuando se dan ayudas con deuda pública es muy fácil usted tiene al gobierno de España su partido que debe un billón y medio de euros y así damos ayudas todos la diferencia está en que nosotros damos ayudas cuando tenemos capacidad económica hemos dado ayuda a los autónomos empresarios empresas de extorturismo por 22 millones de euros y ahora traemos también otra propuesta esa propuesta es la que queremos dar 250 euros a cada empadronado de nuestro municipio para ayudarlo a salir de esta crisis para que puedan superar o minimizar los efectos de la subida de la luz del precio de la hipoteca etcétera y lo podemos hacer porque tenemos capacidad económica esa es la gran diferencia dar ayuda con dinero de otros es muy fácil nosotros damos ayuda con el dinero que hemos sabido gestionar que es de todos los migenios y que en un momento determinado en situaciones muy difíciles como puede ser la pandemia o puede ser la situación que tenemos ahora pues queremos ayudarle queremos ayudarle precisamente porque tenemos esa capacidad pero en el tema social queremos seguir avanzando claro que tenemos que seguir mejorando la ayuda a la dependencia la ayuda a nuestros colectivos es fundamental hacer un papel que las administraciones no llegamos y por eso han tenido y tendrán siempre nuestro apoyo queremos apoyar a las familias queremos crear un área específico de familia un área que precisamente esté dedicada a ellos a los jóvenes a las familias porque son el motor de nuestra ciudad y de nuestra vida social la residencia de mayores no la podemos olvidar claro que queremos una residencia de mayores y vamos a seguir apostando por ese modelo público que vienen alternativas también privadas bienvenido sea pero el primer leitmotiv de una administración en este caso como la nuestra es seguir apostando ahí y esperando también que otras administraciones como la Junta de Andalucía pues sean también sensibles en ese aspecto y podamos ir de la mano así que esa es nuestra apuesta y queremos seguir siendo un referente en el tema social señor Galán quiero hacer dos puntualizaciones respecto a la gestión de la pandemia he de reconocerle abiertamente que ha sido una gestión con respecto a una crisis muy diferente a otras crisis anteriores cuando ha estado gestionando las fuerzas de la derecha entonces he de reconocer que habéis hecho una buena labor pero ahora pasada la pandemia pasada la pandemia tenemos que hacer una reformulación y una reforma profunda de nuestros servicios sociales es cierto y lo reconozco abiertamente que nuestros trabajadores municipales en esa área son muy profesionales están absolutamente implicados con su trabajo pero no dependen de las legislaciones nacionales ni de la Junta de Andalucía fundamentalmente tenemos que lograr mecanismos de eliminación de trámites burocráticos la eliminación de trámites burocráticos tiene que ser lo más rápido posible para que esa persona o esa familia que tiene una necesidad que es imperiosa que es ya no puede estar esperando 6, 7 meses para recibir una ayuda del alquiler es fundamental y eso sí es competencia del ayuntamiento en eso sí tenemos que dotar a servicios sociales de la mayor cantidad posible de personal y con la formación que tienen ahora potenciar esa agilidad por otro lado las residencias mayores somos partidarios de las residencias mayores y de los hogares de día en el ayuntamiento son necesarios necesitamos y es imperioso atender a nuestros mayores pero esa residencia debe ser gestionada absolutamente al 100% 100% pública y por supuesto no podemos olvidar de la gente joven tenemos que hacer unos programas de formación y de inserción y además ayudar de manera real y eficiente a nuestros estudiantes universitarios que están en proceso ahora mismo de la carrera o que han terminado para insertarlos en el municipio laboralmente señor Majal en el tema de asuntos sociales hace falta más medios más personas y más instalaciones la empatía por parte de las trabajadoras o trabajadores alguno habrá en algún momento es cierta pero la empatía de la concejalía no lo es ha habido respuestas a personas que estaban al límite y al borde de un ataque de nervios que realmente no las quisiera tener para mí y no quiero profundizar en el asunto pero que un partido como el mío el Partido Popular haya tenido que tramitar decenas de ingresos mínimos vitales porque no había capacidad para hacerlo en el ayuntamiento demuestra que ese departamento está infradotado hay que tener más personal y más gente porque su ayuntamiento el que tiene que solventar el problema de la gente y no los partidos políticos cada uno por su cuenta el transporte urbano gratuito es fundamental muchísima gente está dando vueltas hay tráfico sobre todo en las lagunas y es gente que no va a ninguna parte es gente que está dando vueltas para encontrar aparcamientos pese a los dos nuevos aparcamientos tanto en la Candelaria como en el Juncal hay otras zonas en las que todavía están y hace falta un transporte urbano como en Fungirola más periodicidad más rutas y más gente y gratuito para los empadronados en Mijas hay que hacer y dar ayudas para adaptación de viviendas a mayores el tema de las bañeras para las personas mayores es peligrosísimo una persona que se caiga de una peligrosísima bañera se puede romper la cadera y empieza al principio del fin y las instalaciones eléctricas normalmente los mayores no tienen mucho dinero no tienen mucho dinero porque a las pensiones no son las que debieran ser b lo dan todo lo dan todo a los nietos y a los hijos y su ayuntamiento puede hacer algo por quien más tiempo ha estado pagando impuestos y hay para los jóvenes tenemos que dotar de edificios para de co-trabajo de co-working para los jóvenes para que quien monte una empresa y esté iniciándola no tenga que estar pagando alquileres secretarios secretarias que sea su ayuntamiento que les proporcione estas instalaciones para iniciar su trayectoria profesional José Le González quizás después de estos cuatro años después de haber gestionado una pandemia uno de los mayores reconocimientos que ha recibido el ayuntamiento de Mija y este equipo de gobierno ha sido el reconocimiento que nos hizo la Federación Andaluza de Municipios y Provincias que la componen todos los ayuntamientos de Andalucía donde nos reconocieron como la mejor gestión de cualquier ayuntamiento durante la pandemia y eso lo hicimos desde el punto de vista económico desde el punto de vista del empleo y también por supuesto desde el punto de vista de los servicios sociales y de la ayuda a las personas que lo necesitaban durante esos cuatro años es cierto que podemos sacar pecho de nuestra gestión pero es cierto que también que no lo hicimos solos tuvimos la inestimable ayuda de decenas de colectivos sociales y de voluntarios y voluntarias que se volcaron y que se siguen volcando para gestionar mejor nuestro municipio hablo desde colectivos como Cruz Roja como Protección Civil como Cultura para el Desarrollo que siempre que lo necesitamos están ahí y hablo también de esos colectivos con los que colaboramos cada día económicamente primero y después de la mano de los trabajadores y trabajadoras sociales cada día también como son AFESOL AFAMIJA APAFER CUDECA Asociación Española contra el Cáncer o ADIMI que son precisamente esos colectivos con los que llegan a donde muchas veces las administraciones y sobre todo la Junta de Andalucía que es quien tiene la competencia no llega pero al mismo tiempo también tenemos que hablar de propuestas no nos podemos quedar en la gestión que hemos hecho durante estos cuatro años para los próximos cuatro años hay dos cuestiones fundamentales que tenemos que destacar la primera el acceso a la vivienda en la Costa del Sol y en la provincia de Málaga la especulación inmobiliar se está cebando con todas esas personas que necesitan acceder a una vivienda por eso proponemos que en los próximos cuatro años y ya tenemos el suelo dispuesto para realizarlo vamos a construir 500 viviendas de VPO en nuestro municipio y el segundo gran hito que tenemos que marcarnos para los próximos cuatro años es la construcción de la residencia de mayores desde este ayuntamiento hemos estado trabajando en la redacción del proyecto y hemos estado ya no trabajando sino peleando con la Junta de Andalucía para que nos autorice de una vez por todas a construir esa residencia y vamos a seguir trabajando y espero contar con la colaboración de los que estáis aquí de los que no están pero que todos de alguna manera vamos a tener responsabilidades sobre ello para que en los próximos cuatro años esa residencia de mayores sea una realidad cerramos de esta forma el capítulo de políticas sociales y abrimos otro hablamos de infraestructuras dos intervenciones por cada uno de los candidatos dos minutos para cada intervención el sorteo ha establecido el siguiente orden de participación con Andalucía Vox Ciudadanos Partido Socialista y Partido Popular abre el capítulo coalición andalucista con Fabio Gallo en el tema de infraestructuras indudablemente hace falta mucho trabajo faltan muchas infraestructuras por realizar hay algunas que ya están proyectadas y comprometidas partidas presupuestarias con lo cual al siguiente gobierno se nos está hipotecando de cierta manera pero dicho esto necesitamos y nuestra propuesta fundamental en cuanto a infraestructuras es hacer un estudio profundo de un plan de movilidad integral porque de nada vale que hagamos párquines que hagamos una rotonda aquí otra calle reformada cuando no hay un plan integral para que todo fluya de una manera necesitamos apuntar a la agenda 2030 Europa no está exigiendo a España y mi hija no puede quedarse atrás en ese sentido tenemos que implantar un plan de bajas emisiones un plan de bajas emisiones implica que hay que sacar coches en circulación implica que el vecino debe tener a su disposición un transporte público que sea eficiente que sea eficaz que tenga recorridos razonables tiempos de espera razonables pues nuestro nuestro conjunto de medidas apuntando a ese sentido es hacer un plan integral de la movilidad porque tenemos que dotar de esas infraestructuras necesarias al ayuntamiento y al municipio y vamos a contar con todos los sectores implicados por ejemplo el sector del taxi que es uno de los sectores que más conoce la ciudad se la recorren todos los días y hay pequeñas modificaciones que nos vendrían estupendamente bien para bajar las emisiones por ejemplo que es cambiar de sentido unas pocas de calles para hacer más fría la circulación una red de parking públicos para que los vecinos no tengan la necesidad de estar perdiendo media hora o 40 minutos cuando vuelven de sus trabajos buscando un sitio donde aparcar y se lo está diciendo gente trabajadora que en mi casa y mis compañeros de la candidatura sufrimos día a día porque es lo que sufre el vecino de Mija todos los días Señor Cuevas 36 años gobernando el Partido Socialista en Andalucía ahora estamos disfrutando también de Juanma Moreno y de Ciudadanos hemos tenido también años atrás 40 años sin hacer una residencia de ancianos ahora la vamos a financiar nosotros en el Ayuntamiento de Mija y nos vamos a reservar ocho plazas para 93.000 habitantes suena a chiste discúlpeme infraestructuras bueno menos mal menos mal que hace 50 años algún iluminado trazó la autopista lo que hoy en día es la autopista que también podían haberlo hecho carretera nacional pero bueno también estamos en las mismas se les llena la boca hablando pero nuevos planes de futuro yo no veo ninguno y Mijas va a crecer todavía un 75% más eso lo podemos tener Mijas y todo lo que hay alrededor de Mijas por supuesto pero no veo ningún trazado nuevo para dentro de 50 años tampoco dibujado la estación de bus a lo mejor la ven mis nietos y no es tan difícil hacer una estación de autobús recomiendo que vean la que tienen en Monte Carlo es maravillosa aparcamiento visión de futuro cero o sea aquí mucho hablar pero cuando se va a hacer un barrio no se tienen previstos los aparcamientos hoy en día por cada bloque de pisos te obligan a hacer dos aparcamientos yo haría tres o cuatro fíjate lo que te digo hospital charre compartimos un hospitalillo en las lagunas que da pena que no vayas con un enfermo y tengas que aparcar porque no encuentras aparcamiento no se pueden poner de acuerdo dos ayuntamientos como el de Fuenjirola y Mija y hacer una cosa en condiciones yo haría un charre como el de Benalmádena y lo haría en terreno nuestro y si tengo que invertir en eso invierto en eso y no invierto en parquecitos invierto en eso y se lo doy a la Junta de Andalucía porque con lo que se iban a gastar o lo que se van a gastar en un parque se hacen dos hospitales ya lo hizo Estepona y se lo entregó la Junta de Andalucía y hoy está abierto señora Martín bueno las infraestructuras generan tres cosas por un lado generan empleo ya he dicho antes que cada millón de euros invertidos son 250 puestos de trabajo directos e indirectos dinamizan la economía y sobre todo mejoran la calidad de vida de los ciudadanos vuelvo a insistir los datos al final son datos nosotros en estos ocho años con dos años de pandemia hemos sido capaces de proyectar de contratar de licitar y de ejecutar 120 actuaciones que han supuesto una inversión de 80 millones de euros una vez ya llevado a cabo las bajas porque antes hablábamos sobre el tema del superávit si yo saco a licitación una obra de 10 millones de euros y la baja que se me hace de un 30% me ahorro 3 millones de euros ahí tenemos el superávit es que son al final temas que están relacionados con el cumplimiento de la ley de contratos hemos solucionado problemas de inundaciones hemos solucionado problemas y estamos siguiendo en ese trabajo de aparcamiento hemos remodelado calles hemos hecho depósitos de agua redes de saneamiento y pluviales que seguimos con esa línea de hacer esa red separativa hemos eliminado barreras arquitectónicas hemos asfaltado hemos invertido en urbanizaciones como no se ha invertido nunca prácticamente 2.600.000 euros en asfalto he perdido el número de calles que nos faltan darles más servicios sí pero que se está dando servicios como no han tenido nunca edificios en este caso instalaciones deportivas la piscina de la cala que en un mes y medio estará finalizada la que hemos tenido la que estamos construyendo también en la ciudad deportiva cambio de césped es decir no se puede decir que Mijas en este mandato en estos últimos 8 años no ha sido un referente desde el punto de vista de la inversión en infraestructura que vuelvo a insistir mejora la calidad de vida de los ciudadanos dinamizan la economía y generan empleo y esa es la línea que queremos seguir nuestra apuesta de cara al futuro es precisamente con esa credibilidad que tenemos de lo que ya hemos ejecutado llevar a cabo inversiones por prácticamente 50 millones de euros en la próxima legislatura ¿cómo lo vamos a hacer? pues igual que lo hemos hecho ahora con gestión y con una gestión eficaz y seria José Luis González las infraestructuras marcan sin lugar a dudas el diseño de una ciudad de un pueblo como el nuestro además en una ciudad dividida en tres con tres grandes núcleos pero con cinco realidades que hacen que tengamos que hacer un mayor esfuerzo para que esas infraestructuras lleguen a toda la población Mijan no es Fongirola en Fongirola hacemos una infraestructura o hacen una infraestructura y la disfruta prácticamente todo el municipio en Mijan no ocurre eso todo tenemos que hacerlo como mínimo por tres pero hemos sido capaces en estos cuatro años ojalá cuando yo hubiera llegado a la alcaldía me hubiera encontrado muchas más infraestructuras puestas en marcha de los últimos ocho años porque había muchísimas carencias pendientes pero en estos cuatro años hemos conseguido desbloquear grandes proyectos que se llevaban hablando durante décadas proyectos desde la puesta en marcha de la rotonda La Venta a la Morena y la solución de inundación que había en ese espacio la puesta en marcha de más de 700 plazas de aparcamiento que ya están disfrutando los vecinos del Juncal y de la Candelaria o por ejemplo la puesta en marcha del Parque del Hipódromo un parque en el Limonar el parque que está encima del parking del Juncal el Parque Anacañón el Parque de la Candelaria la remodelación total del Parque de la Muralla o el Parque de Educación Vial todos esos espacios públicos están hoy en día puestos en marcha y en servicio para los vecinos y las vecinas de Mijas Pueblos de Las Lagunas y de La Cala y lo hemos hecho además porque hemos hecho una buena gestión económica una buena gestión de planificación desde el área de urbanismo desde el área de infraestructura desde el área de contratación desde el área de hacienda concejalía además que han sido de dos partidos distintos pero que hemos sido capaces de trabajar en equipo para dar respuesta a todas esas soluciones y demandas que nos pedían los mijeños desde hacía muchísimos años y además hemos remodelado prácticamente de manera integral casi 100 calles en estos últimos cuatro años y además también en los tres núcleos urbanos del municipio con lo cual creo que hemos demostrado nuestra capacidad de dar respuesta a esas necesidades y que obviamente no podemos resolverlo todo solo en cuatro años hay muchas cuestiones que están pendientes pero que ahora seguramente en ese segundo turno hablaremos de ellas y las comentaremos Señor Nozal Bueno ocho años ochocientos millones de euros si no se hubieran hecho cosas como dicen en mi pueblo de nacimiento Pachasco Pachasco y entrando antes de hablar de las cosas de infraestructuras que propone el Partido Popular se saca la licitación un parque por 33 millones y sea por 22 hay un error de 11 millones de euros eso es un error de cálculo del proyectista o es otra cosa y por cierto entre 22 millones por aquí y 33 por otro lado si van a devolver 250 euros a cada uno de los 90.000 empadronados 22 millones y medio de euros ¿cómo se van a financiar todas estas cosas? En fin el dinero crece en los árboles es para nosotros fundamental la recepción de urbanizaciones como temas de infraestructuras las infraestructuras de las urbanizaciones las calles las farolas las zonas verdes ya basta de que las urbanizaciones sean maltratadas como hace 40 años ya basta la limpieza de calles que son de uso público dicen que de propiedad privada aunque la escritura de ningún propietario de urbanización tenga como que la calle suya se dice es que es privada la adaptación del llano de la cala para mercadillos eventos y aparcamientos y una zona adecuada para caravanas un turismo emergente que está de una manera no regulada en la cala y que hay que fomentar la recuperación del hipódromo para centro deportivo profesional y aficionado respetando parte para la actividad hípica parkings en el pueblo tanto ampliando la parte frontal del existente como yéndonos a la zona del barrio donde se puede dotar de manera que por el pueblo en las zonas en las horas turísticas no circule tanto vehículo tan molesto que hace que la gente se vaya a otros municipios más amables y un parking muy importante en la zona de la cala CIO porque la cala se ha convertido en un problema enorme el aparcar oficina para la regularización de viviendas y obtención de la licencia de primera ocupación hay miles de viviendas irregulares en el campo y miles de viviendas que no tienen licencia de primera ocupación en zonas urbanas como las lagunas como la cala y con el mismo pueblo señor Galán muchas gracias estaba tardando en salir el famoso tema de la recepción de las organizaciones ¿verdad? porque lo vengo escuchando año tras año tras año y la verdad que si uno se acerca a hablar con la gente de las organizaciones le puedo asegurar que muy contento con las gestiones de la última década con respecto a ese tema no están se lo aseguro el tema del hospital es otro tema importante de infraestructuras es cierto que desde el ayuntamiento se han realizado gestiones al respecto también hay una promesa electoral que se viene repitiendo año tras año cada legislatura cuando no son elecciones municipales son autonómicas y la promesa del hospital funcionó a la mija es repetitiva a día de hoy no hay nada salvo cierta gestión que se ha iniciado desde el equipo actual del ayuntamiento lo que no nos parece justo y razonable es que el ayuntamiento de mi hija tenga que hacer desembolsar una importante inversión para construirlo cuando después habrá que esperar a que la junta de Andalucía y el equipo del señor Juan Moreno decida en algún momento dotar de personal y de material adecuado a ese centro hospitalario que es lo que pasó en el caso de Estepona en el caso de Estepona se hizo el edificio y se tiró un periodo extremadamente largo para las dotaciones de hecho la junta de Andalucía a día de hoy está supliendo y haciendo desplazar médicos y enfermeros del hospital del Costa del Sol a Estepona doblando turnos y con el consiguiente esfuerzo físico que necesitan esos médicos y esas enfermeras invirtiendo tiempo en desplazamientos por ejemplo con respecto a los planes de infraestructuras pues es necesario realizar una red de parking lo vuelvo a reiterar parece reiterativo pero es fundamental empezar a respetar profundamente el medio ambiente y apuntar a la agenda 2030 que es fundamental para nuestro medio señor Cuevas yo no quiero agenda 2030 quiero agenda España sí léala usted y verá se sorprenderá sobre todo en la VPO 40 años llevo viendo cómo se levantan aceras los romanos estarán riéndose de nosotros yo he visto la acera de ciertas partes del municipio levantarse tres veces en mi vida eso es gastar dinero a lo tonto vamos a empezar a hacer las infraestructuras correctas bien hechas con cabeza y que no haya que estar levantándolas porque yo he visto he visto en otros países de Europa también aceras con más de 300 años vamos a aprender de los errores que hemos cometido hemos cometido muchísimos errores seamos autocríticos vamos a seguir creciendo vamos a seguir teniendo extranjeros vamos a seguir teniendo inversiones por supuesto que sí pero tenemos que hacer las inversiones correctas en infraestructuras no tiene lógica que sigamos teniendo problemas de saneamiento que no pongamos de acuerdo con la confederación hidrográfica para hacer puentecitos que son unos pocos puentecitos que no vale tanto dinero en arroyos y en ríos para que la gente pueda ir a trabajar tranquilamente porque eso nos ha costado muertos no lo recordamos pero cuesta muertos también en el tema de las barreras artificiales para la protección de nuestras playas lo voy a dejar para después porque también es una cosa que me indigna los parkings es muy fácil hacer parkings verticales y tenemos terrenos para hacerlo y no tener que levantar parques para hacer parkings no cometamos los mismos errores que hemos cometido durante estos últimos 50 años vamos a pensar en qué queremos cómo queremos el futuro y vamos a pensar en las infraestructuras necesarias que necesitamos señor Martín bueno ha dicho el señor Dawson antes parquecitos nosotros apostamos por lo verde nosotros hemos llevado a cabo 11 nuevos parques 11 se dice pronto y sobre todo esa apuesta por el gran parque que el señor Nozal dice que ha habido una baja de un porcentaje como en todas las obras todas las obras salen a licitación es todas las obras las empresas constructoras ofrecen y en todas las obras hay bajas eso no es ninguna anomalía es la realidad del día a día de una contratación y por eso me sorprende que usted que ha sido alcalde no conozca precisamente cómo funciona eso hablamos de inversiones en urbanizaciones bueno y que en ocho años pues demasiado pues claro que hemos tenido que hacer cosas yo le voy a dar un ejemplo nada más nosotros en urbanizaciones hemos invertido 2.700.000 euros en asfalto única y exclusivamente en asfalto con un mecanismo que es la subvención en especies que las llevamos a cabo precisamente para poder hacer eso en el mandato del Partido Popular de que usted fue alcalde ¿sabe usted cuánto invirtió? no se acuerda se lo digo yo 125.000 euros esa es la diferencia entre querer invertir en urbanizaciones y querer decir que queremos recepcionar etcétera que también queremos recepcionar es decir nosotros somos defensores de la recepción de las urbanizaciones desde el minuto uno y estamos intentando y esa es nuestra apuesta de cara al futuro el solventar los trámites administrativos porque no son fáciles si no ya estarían recepcionadas y en el tema de inversiones la apuesta es clara vamos a seguir invirtiendo también me alegra que el compañero de Podemos diga que hagamos un plan de aparcamiento y ya lo tenemos es decir nosotros tenemos un plan de viabilidad de aparcamiento que se hizo allá por el año 2016 que estamos ejecutando y que hemos dejado ya para el futuro eso no lo va a parar nadie 900 plazas de aparcamiento ejecutadas la Candelaria Juncal el barrio de los Santos que empezará ahora proyectos redactados para poder hacer aparcamiento en Mijas Pueblo en la cala y seguir a la laguna en Mijas Pueblo en nuestra espinita hemos tenido problemas con la Junta de Andalucía con cultura pero lo vamos a solventar con ese otro proyecto que hemos iniciado de cara hacia la otra parte y esa es la línea de trabajo infraestructuras que mejoran la calidad de vida que generan empleo y que generan riqueza y para ello hay que tener capacidad económica señor González efectivamente una de los grandes retos en infraestructura para el futuro en nuestro municipio es el acercar esos servicios a las urbanizaciones ya lo estamos haciendo el concejal José Carlos Martínez y candidatos lo ha comentado de manera yo creo que muy solvente y además ha dado un dato muy bueno la inversión del Partido Popular cuando estaba gobernando fue 125.000 euros y añado y quitar todos los reductores de velocidad y badenes que había en las urbanizaciones cuando la mayoría de ellos los pusieron los propios vecinos ¿verdad señor Juan Carlos? usted se acordará esa situación además yo creo que en el momento en el que estamos da la casualidad que los tres grandes retos que tenemos en infraestructuras en el municipio dependen de la Junta Andalucía y me explico porque poco se ha hablado en este bloque de ello uno son las infraestructuras sanitarias necesitamos de manera urgente mejorar las urgencias en la zona de las lagunas en la zona de la cala en la zona de Mijas Pueblo necesitamos tener un centro de alta resolución que nos permita tener más especialidades donde los vecinos de Mijas puedan acudir necesitamos mejorar también las infraestructuras en los tres núcleos y para eso desde el ayuntamiento hemos dicho oigan ustedes señores de la Junta nosotros construimos el centro como hicieron en Estepona pero la diferencia es que para hacerlo necesitamos firmar un convenio con ellos porque no es una competencia municipal Estepona lo consiguió cuando gobernaba el PSOE en la Junta Andalucía nosotros ahora pedimos exactamente lo mismo lo que hizo Estepona en el año 2016 cedemos los terrenos construimos la infraestructura vamos a por ello yo creo que ese sería el gran reto para el futuro en materia de infraestructura pero es que en infraestructura educativa no estamos mejor en infraestructura educativa no estamos mejor el Instituto de la Laguna no avanza cada día los padres y madres que llevan a sus niños al colegio ven como ese instituto no avanza cuando nos acercamos a la zona de la Cala de Mijas entramos en una situación dramática necesitamos la ampliación del jardín botánico de manera urgente y necesitamos un compromiso de la Junta Andalucía para tener de una vez por todas un nuevo colegio y un nuevo instituto y ya por último hablamos de la residencia de mayores hemos hablado en el anterior bloque vamos a seguir peleando para que esa residencia de mayores sea una realidad pero necesitamos que la Junta Andalucía colabore un poquito Ángel Nozal cierre este bloque sí 40 años de gobierno del señor Chávez del señor Griñán de los Eres 4 años de gobierno del señor del señor Juanma Moreno ahí lo tiene que solucionar todos los 4 años a mí me pasa también un poco fui 4 años alcalde otros han sido 44 y resulta que yo los 4 tenía que haber hecho lo mismo en 44 es difícil les cuento un poquito sobre sobre las urbanizaciones nosotros contratamos todos los contadores eléctricos del alumbrado público a nombre del ayuntamiento para que no lo tuvieran que pagar las urbanizaciones a un precio más caro que el ayuntamiento y luego el ayuntamiento cuando quería se los pagara todos y cada uno el mantenimiento de todas las farolas pasó las 18.000 luminarias pasó a manos del ayuntamiento ciertamente que cuando dejé de ser alcalde hubo un intento de que eso volviera atrás afortunadamente había un C del PP y dos de Costa del Sol si se puede que votaron en contra pero lo intentaron el asfaltar con eso de las falsas subvenciones es decir que va el ayuntamiento asfalta mi calle por la que pasa todo el mundo y una parte de ese costo lo tengo que meter en mi declaración de Hacienda como si la calle fuera mía y encima están tan orgullosos y qué le pasa a la gente que es de por ahí del extranjero que no lo sabe o empresas es un follón de tal magnitud porque dicen que yo tengo que pagar el asfalto de la calle por la que pasa todo el mundo en mi escritura no está y son felices con ello en fin en la recepción de las urbanizaciones se tiró el dinero en una falsa auditoría es que hace falta muy poco para recepcionarlas hace 40 años hay sentencias del Tribunal Supremo de Andalucía al respecto pero nos queremos emperar tanto Mijasgo lo ha intentado y el ayuntamiento se ha personado en un contencioso administrativo para evitarlo si las quieren recepcionar porque se ponen en el contencioso administrativo en contra es que es así en fin hay infraestructuras que necesita en nuestro municipio un puerto deportivo una salida y una entrada decente en los unillas la recuperación del hotel del hipódromo la terminación inmediata de las obras paralizadas del polideportivo etcétera 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 afrontamos ya el último bloque temático antes de las conclusiones vamos a hablar ahora de grandes proyectos de la ciudad dos intervenciones por cada candidato de dos minutos cada intervención según el sorteo este es el orden de intervenciones de los candidatos Partido Popular Ciudadanos Partido Socialista con Andalucía y Vox señor Nozal abre usted bueno pues en los grandes proyectos que hay para nuestro municipio el primero sería el parar el hormigón indiscriminado el plan general por el que se construyen Mijas que es del año 99 y que debería haber tenido una vigencia de ocho años la tuvo hasta 2016 consagra el hormigón por el hormigón y consagra lo que nos está pasando es que estamos como hemos dicho repetidas veces y creo que estamos casi todos de acuerdo en que estamos expulsando a la gente local por el hecho de construir edificaciones masivas de no sé cuántas plantas con sótanos vivideros para que se acumule gente que viene de otro sitio y ya no viene a traer dinero como antes y a gastar vacaciones sino a pedir empleo a pedir empleo en las grandes inversiones que tiene que hacer nuestro ayuntamiento lo hemos hablado y tiene que ser debería ser un pacto de todos los partidos las viviendas de protección oficial sea en alquiler o en propiedad la interconexión de las urbanizaciones el unir todas nuestras montañas con sendas parecidas a la senda litoral a la inconclusa senda litoral que empecé hace 12 años y ahí se ha quedado el construir una piscina terapéutica porque la mayor parte de la gente que viene a visitarnos son gente mayor y también tienen mucha gente mayor en Mijas que tiene problemas de salud y las piscinas terapéuticas climatizadas dan un gran resultado tenemos un déficit de polideportivos enorme sobre las lagunas donde hacen falta dos nuevos y dos campos de fútbol nuevos uno en la cala y otro en las lagunas porque hay un colapso y enfrentamiento entre los diferentes clubes dotación decente para los bomberos se han quedado obsoletas y ya no cuento de la policía la policía debería haber un debate entero para el tema de policía pero el tema de policía es realmente grave en este municipio realmente grave soterrar los contenedores como ha hecho Fungirola y otros municipios ya sabemos el sistema hidráulicos restaurar la sierra y las zonas quemadas y deterioradas es urgente salvar el bosque del chaparral salvarlo urgentemente y construir un santuario de animales domésticos abandonados y un santuario para animales silvestres azotados por los incendios señor Martín bueno haciendo alusión al comentario del señor Nozar sobre si somos felices con el asfaltado felices no sé si somos pero yo creo que los ciudadanos si estarán felices porque se le ha solventado un problema que tenía se ha mejorado la seguridad se ha mejorado el tráfico las recepciones hemos intentado y seguimos intentando y es nuestra propuesta de que podamos recepcionarla pero cuando usted fue alcalde tampoco fue capaz de recepcionarla y ha lanzado usted una pincelada sobre una infraestructura importante que es un puerto deportivo bueno cuando se habla de que se hacen brindos al zor un puerto deportivo tendrían que estudiar ustedes con mayor profundidad para saber que eso es prácticamente inviable dicho esto quiero centrarme en la propuesta que traemos de grande infraestructura para nuestro municipio creo que una de las puestas más importantes es precisamente ese uso que le queremos dar a la parcela del hipódromo una vez que hemos sido capaces de retomar la actitud de la misma y de poder llevar a cabo inversiones todo el mundo habla de hacer una ciudad deportiva yo creo que prácticamente todos estamos de acuerdo en ello pero a eso hay que darle ahí no podemos volver a fallar mi hija no puede volver otra vez a equivocarse en llevar a cabo una inversión en el hipódromo porque ya tenemos el ejemplo anterior y hay que hacerlo sostenible hay que complementar una ciudad de aquellos son 400.000 metros cuadrados es decir hay que llevar a cabo alguna actividad que sea capaz de complementar a la actividad deportiva y ahí viene nuestra apuesta nuestra apuesta es precisamente por crear ahí un campo universitario un campo universitario que compense precisamente y complementa a la actividad deportiva que sea un referente desde el punto de vista educativo que ponga a mi hija en el mapa de la materia gris y que seamos capaces de que todos nuestros mijeños también lleguen a acuerdo para que puedan estudiar y que al final junto con ese gran parque que seguramente será una realidad próximamente genere en el corazón de la Costa del Sol un lugar en el que tengamos educación en el que tengamos deporte en el que tengamos espacios de ocio y diversión y que convierta además todavía mucho más si cabe a mi hija como un atractivo turístico y eso es de las grandes infraestructuras que en un principio queremos fomentar claro que hacen muchas más infraestructuras nuestra apuesta también va en esa línea pero ahora en el siguiente turno desglosaremos un poco el resto de infraestructura pero en principio hipódromo y gran parque José Le González los grandes proyectos los he comentado ya los cuales deben ser la prioridad para el próximo mandato en materia sanitaria educativa y la residencia de mayores saliéndonos de ese marco es cierto que a día de hoy tenemos un plan general que se diseñó a principios de los 90 que se aprobó en el año 99 y que a día de hoy nada tiene que ver con lo que tiene que ser las mijas del futuro las mijas de los próximos 10, 20, 30 años ese plan general casualmente el único que votó a favor de él fue el señor Nozal en el año 99 que era por aquel entonces concejal yo por ejemplo tenía 17 años y poco podía influir en ese plan general pero es cierto que tenemos que adquirir un compromiso para que mi hija no crezca ese 75% tiene que crecer mucho menos precisamente para mantener la calidad de vida y para que siga siendo una suerte vivir en mi hija tenemos que tener un desarrollo más sostenible mucho más verde y por eso uno de los compromisos que tenemos para el próximo mandato más allá también de las grandes infraestructuras es que queremos plantar en nuestro municipio 10.000 árboles en zonas urbanas y además para ello vamos a colocar un contador en la puerta de algún edificio público para que todos los vecinos de Mija vean cada día cuántos árboles se plantan en su ciudad y además tenemos que tener un reto de futuro es que la Sierra de Mija sea declarada parque natural la Sierra de Mija necesita ser declarada de parque natural para que también podamos dar ese salto de apostar por otros segmentos turísticos por otros espacios más protegidos en nuestro municipio y precisamente creo que con esa declaración que están trabajando muchos grupos en nuestro municipio podemos dar también ese salto de calidad y ya si entramos en términos de infraestructura tenemos que también sobre todo salirnos del marco turístico un poco porque es cierto que es nuestra principal baza y motor económico pero en la construcción y la puesta en marcha de un centro de interpretación cultural y arqueológico en finca de Acevedo nos va a dar también la posibilidad de tener una oferta cultural que conozca nuestro patrimonio que ponga en valor nuestra historia y todas esas culturas que han hecho que Mija sea lo que es hoy ¿no? Fabio Galán muchas gracias nuestro uno de los principales grandes proyectos que tenemos si no el principal es devolver el ayuntamiento al pueblo de Mijas necesitamos poner otra vez en valor la atención a la ciudadanía la ciudadanía nos reclama día a día un montón de necesidades que no son cubiertas y aquí se están hablando de grandes obras faraónicas obras otra vez con los millones otra vez con el hipódromo señor Nosalce yo no se acuerda pero lo del hipódromo es un temita mejor no tocarlo porque llevamos gastado más o menos entre inversión construcción y recuperaciones unos 25 millones de euros desperdiciados en algo que no funciona para nada y vamos a seguir otra vez con las grandes grandes faraónicas inversiones y nos olvidamos de la gente la gente sigue siendo siempre lo más importante entonces por lo tanto nuestro plan nuestro plan fundamental de grandes proyectos se reduce a eso a devolver el ayuntamiento a la atención de la gente a que la gente se sienta absolutamente atendida en sus demandas en sus necesidades para ello hay que poner un montón de cosas en marcha indudablemente pero siempre pensando en la gente yo creemos que es extremadamente necesario que el ayuntamiento se abra se abra otra vez a atender a la ciudadanía conozco bien porque yo mantengo un parque mantengo un parque en Calaonda porque el ayuntamiento no me lo mantiene 16 años siendo vicepresidente de sitio de Calaonda más de 7.000 viviendas en esa en esa pequeña urbanización una de las 200 que tenemos algo algo sé de urbanizaciones también sé que para recepcionar 200 urbanizaciones en vez de 1.000 personas trabajando en el ayuntamiento necesitaríamos 2.000 o 2.500 por lo tanto hay que hacerlo sí pero a 10-15 años vista y con muchas reuniones y con muchos pactos entre todos los partidos políticos igual que como bien ha mencionado antes para la VPO también tenemos que llegar a muchos pactos mire el hipódromo mejor me voy a callar pero sí el hipódromo para mí es importante la inversión está hecha 600.000 euros al año perdíamos con el hipódromo 600.000 euros al año ¿qué es lo que traía el hipódromo? ¿qué es lo que traía? eso es lo que tenéis que pensar ¿qué traía? porque ha traído muchas inversiones el hipódromo en fin mejor no hablar de ello yo quiero la Florida de Europa 75% por construir sí pero yo quiero que esto sea la Florida de Europa y no solo mi hija toda la Costa del Sol y es lo que defiende mi partido también me gustaría que fuéramos la Silicon Valley de Europa pero no lo somos pero también habrá que buscar por qué no nos somos la Silicon Valley de Europa y habrá que preguntarse también por qué no pusieron Disneyland aquí en vez de en París también habría que preguntárselo sobre todo a la Junta de Andalucía que gobernó el Partido Socialista durante 36 años aparte del Partido Popular que ya lo dejo para otro día y al vicepresidente de la Junta de Andalucía que era Juan Marín de Ciudadanos que por qué no ve necesario el tren litoral a Marbella yo alucino 2 millones y medio 3 millones de habitantes puede haber aquí en la Costa del Sol en verano y 1,7 1,8 millones en invierno y tampoco lo ven necesario hacer el tren del litoral que ya tendremos que llamarlo metro del litoral Ángel Nozal bueno la recepción ordenada de urbanizaciones implica la no desaparición de las entidades urbanísticas colaboradoras de conservación no se trata de eso se trata de colaborar pero colaborar en estado de igualdad hablando de parques y parquecitos es misterioso que un gran parque el principal de Riviera del Sol esté cerrado el parque Diana está cerrado prácticamente todo hoy por la noche siempre el ayuntamiento no tiene tiempo ni ganas de hacerse cargo del parque Diana de Riviera árboles en las calles sí pero a costa de decenas de aparcamientos en las barriadas donde menos aparcamiento hay de verdad se lo han planteado porque tenemos muchos sitios donde plantar árboles y entre otras cosas no dejar perder 10 de los 30 protegidos que había en estos últimos cuatro años 10 árboles protegidos se han perdido por una razón o por otra el tren a Estepona cuesta 5.000 millones de euros lo he estado hablando seriamente con el presidente de la Junta y con la consejera de Economía y Hacienda es cuestión del Estado pero se está tratando y quizá lo veamos algún día quizá grandes proyectos vuelvo a referirme a que hay que parar el hormigón indiscriminado en Mijas hay que hay que meterse muy seriamente a proyectar viviendas de protección oficial y en cosas ya no tan grandes como esas pero muy importantes la piscina terapéutica dos nuevos polideportivos dos nuevos campos de fútbol soterrar los contenedores restaurar la sierra y las zonas deterioradas salvar el bosque de Chaparral y tratar a los animales como personas civilizadas que somos porque no lo estamos tratando hemos conseguido el sacrificio cero gracias a esfuerzos a esfuerzos privados pero tener el ayuntamiento tiene que dar un salto adelante y negociar también con las personas en los arrieros una fórmula para que no se vea al burro de Mijas que es tan importante y es un símbolo como un animal maltratado porque no lo es pero vende más la imagen José Carlos Martín dentro de los grandes proyectos tenemos que diferenciar también dos uno los que dependen directamente de nosotros y otro lo que depende de otras administraciones aquí se ha puesto en la mesa el tema del hospital el tema de la residencia de mayores el tema de los espigones el tema del tres litoral que me vaya a permitir pero que es una leyenda urbana es decir el tres litoral llevamos hablando de él ya mucho tiempo y es algo que seguramente no veremos y sobre todo también infraestructura ejecutiva educativa esos colegios que necesitamos en la cala y el instituto que está medio parado en la laguna pero eso depende de otras administraciones y ahí es donde nosotros como administración lo que hacemos es ayudar impulsar mediar poner terreno a disposición y algunas veces cofinanciar pero no podemos llegar más lejos es decir esa es una realidad que depende de otras administraciones proyecto para nuestro municipio vamos a seguir con los aparcamientos queremos construir un centro educativo en la antigua nave de bomberos un centro cultural un centro que puedan usar los jóvenes y también en el edificio de asuntos sociales hay que llevar a cabo una remodelación total con plazas de aparcamiento y que ese edificio también tenga uso para todos los ciudadanos ese parque de bomberos y escuelas de emergencia que también será una realidad próximamente y vamos a seguir también trabajando en la línea de seguir remodelando calles infraestructuras que mejora la calidad colectores etcétera pero no me quiero olvidar también de tres ejes fundamentales apostamos por la transición verde vamos a seguir con parques con espacios públicos de esparcimiento con esa sierra también que queremos todos que sea un parque natural la transformación energética bonificaremos todo lo que está relacionado con la energía renovable fotovoltaica etcétera y sobre todo la transformación digital queremos también aprovechar todo lo que significa eso para mejorar también los servicios que le damos a los ciudadanos con cámaras de televisión que garanticen la seguridad tanto en nuestros espacios públicos como en nuestras urbanizaciones y que de esa manera seamos capaces de implementar todo tipo de mejoras y vuelvo a insistir hay que darle un uso sostenible a nuestro recién recuperado hipódromo y que mejor que un espacio de ocio un espacio deportivo y un espacio de educación José Le González Los próximos cuatro años van a ser sin lugar a duda los años que consoliden la transformación que necesita Mijas para que siga avanzando esa transformación implica proyectos tan importantes como la construcción de ese gran parque que va a tener dos hectáreas más que el parque María Luisa de Sevilla se va a convertir en un gran centro social y del municipio nos va a poner desde luego en el mapa a nivel de la Costa del Sol y de la provincia de Málaga y al mismo tiempo tenemos que seguir avanzando en otras infraestructuras que son absolutamente primordiales para organizar un municipio como el nuestro queremos construir en los próximos ocho años 2.500 plazas de aparcamiento distribuidas por los tres núcleos del municipio tenemos que ampliar el parking de Mijas Pueblo hacia la plaza ojalá ese parking se hubiera construido cuando se remodeló la plaza Virgen de la Peña pero ahora estamos en disposición de ampliar ese parking en Mijas Pueblo queremos construir un nuevo parking en frente del colegio Indira Gandhi en esa parcela que tenemos ahora mismo Yerma para construir un aparcamiento y no tengamos que levantar zonas ajardinadas por ejemplo en Doña Armita y construir también un nuevo aparcamiento en la antigua plaza del Supersol de la Cala de Mijas justamente en el centro del núcleo junto al boulevard para además generar una nueva plaza para el disfrute de los mayores de los jóvenes allí en el centro del pueblo a todo eso tenemos que sumar la construcción de una nueva casa de la cultura en Las Lagunas donde están ubicadas a día de hoy servicios sociales las instalaciones de la Universidad Popular que están obsoletas yo fui allí a preescolar y todavía siguen teniendo las mismas instalaciones y necesitan esa remodelación integral además de la construcción de un nuevo aparcamiento para tener un nuevo espacio administrativo también en ese núcleo de Las Lagunas también queremos construir un centro cívico para jóvenes para colectivos en el antiguo parque de bomberos y ponerlo en marcha lo antes posible y además que la peña el gallo que está ubicada allí tenga unas instalaciones también decentes y por supuesto esa gran ciudad deportiva en los terrenos que hemos recuperado del antiguo hipódromo Costa del Sol que nos va a dar la posibilidad de dar respuesta a las necesidades deportivas del municipio para los próximos años y por último el próximo mandato tiene que ser sin lugar a dudas el mandato de la mejora de las infraestructuras deportivas las que tenemos a día de hoy que necesitan urgentemente un plan de mejora rehabilitación e inversión soy Ogalán muchas gracias hace 20 años tuve la suerte de elegir poder vivir aquí con mi familia y por qué elegí eso porque había unas condiciones en la zona que era la cultura eran municipios un municipio amable el trato con la gente mijeña era gente solidaria había un gran respeto por el medio ambiente pues en las últimas legislaturas porque aquí parece que tenéis la memoria un poquillo floja habéis estado gobernando tanto en la Junta de Andalucía como en el municipio vosotros repartiéndose como buenamente han podido o han querido esos gobiernos por lo tanto todas esas todas esas excelentes condiciones que tenía la zona para vivir se han ido perdiendo seguimos expulsando gente obligando a emigrar a nuestros jóvenes no estamos atendiendo a nuestros mayores como se debe y les puedo asegurar que emigrar es muy duro cuando uno deja su tierra es muy complicado pero necesitas ser acogido como fui yo acogido en esta zona por lo tanto nuestro grandes proyectos vuelvo a reiterar aunque parezca otra vez repetitivo vamos a poner el ayuntamiento al servicio de la ciudadanía porque no solamente es hacer una red de párquines habrá que hacer un plan de movilidad integral conjunto para solventar entradas y salidas a la zona de la cala o entradas y salidas a la zona de las lagunas en donde sistemáticamente todas las mañanas todas las tardes y todo se producen atascos increíbles para entrar y salir se pierde muchísimo tiempo entonces habrá que hacer un plan integral de movilidad no solamente una red de párquines cuando yo me refiero al plan integral de movilidad es eso no es un plan solamente de párquines y quitar párquines el arbolado de la ciudad claro pero habrá que hacer también una red sostenible de atención a ese arbolado habrá que tener un grupo de jardineros especializados y conscientes de atenderte a ese arbolado no es plantar árboles por el mero hecho de plantar árboles señor Cuevas pues dos horas podría estar hablando de grandes proyectos pero no puedo lo voy a hacer rápido para que se me entienda bien plan urbanístico si tú haces un plan urbanístico correcto no necesitas hacer párquines ya los tendrías hechos por lo tanto lo que hay que hacer es cambiar el plan urbanístico y obligar a hacer parking y parque así de simple y usaré todo a mi fuerza en la Junta de Andalucía y en el Congreso con nuestros diputados con Patricia Rueda y con Rubén Manso para empujar también a conseguir lo que realmente nos merecemos porque somos uno de los municipios que más aportamos a la Junta de Andalucía no se olviden aportamos muchísimo dinero a la Junta de Andalucía y vamos a reclamar el tren del litoral que si vuelvo a repetir tendremos que llamarlo metro del litoral porque no lo dejaron previsto en su tiempo auxiliares de policía seguridad yo quiero que mis hijos ya no pero mis nietos puedan pasear tranquilamente por la calle yo jugaba en la calle mis hijos no han podido jugar en la calle a ver si tenemos la oportunidad de que mis nietos puedan pasearse por la calle hacer los puentes necesarios antes que parques hacer el saneamiento necesario antes que gastarse 33 millones en un parque exigir el tren como lo he dicho antes exigir el charre el charre como el de Benalmádena 24 horas la cala 061 son cosas básicas imprescindibles parece mentira que no que no que no que no demos prioridad a eso terrenos municipales por doquier VPO VPO insisto VPO que nuestros hijos no tienen la misma oportunidad que nosotros nuestros hijos necesitan coger una hipoteca a 30 35 años y eso es porque estamos manteniendo una industria política 17 parlamentos es una auténtica locura 1817 diputados estamos pagando por dios abran los ojos el polideportivo no si el polideportivo es una chapuza una auténtica chapuza cerramos de esta manera el último de los bloques temáticos grandes proyectos y pasamos ya a las conclusiones una única intervención por cada candidato de un minuto de duración el orden establecido es el siguiente de menor a mayor representación en la corporación municipal abre el candidato de Con Andalucía continua Vox Ciudadanos Partido Socialista y Partido Popular Fabio Galán su minuto muchas gracias desde Con Andalucía unidas con Mijas somos el voto útil para tener en Mijas un gobierno progresista que devuelva a los mijeños y mijeñas a todos y todas los derechos y aplicando una justicia social somos los únicos comprometidos con la ciudadanía y así lo hemos demostrado en aquellos lugares donde hemos formado parte del gobierno somos los únicos y los más leales honestos y capaces con la ciudadanía se ha demostrado en la gestión de la pandemia cuando antes en las crisis anteriores se han rescatado bancos nosotros hemos rescatado a la gente y en ese camino vamos a seguir trabajando para eso nos presentamos nuestras elecciones el 28 de mayo con vuestro apoyo el ayuntamiento volverá a ser de la ciudadanía muchas gracias tiempo ahora para el candidato de Vox a la alcaldía de Mijas señor Cuevas gracias Mijas es hoy lo que es gracias al trabajo de nuestros padres hicieron un trabajo magnífico nosotros debemos de continuar haciendo cambios y aprendiendo de los errores que tuvimos en el pasado lo más importante para mí es la seguridad yo no puedo entender que nosotros tengamos 160 guardias civiles en Mijas con 150 kilómetros cuadrados y sin embargo Fongirola con 10 kilómetros cuadrados tenga 340 policías nacionales eso es culpa del PSOE eso es culpa del PSOE y sus socios y es culpa también del PP eso hay que resolverlo urgentemente darle seguridad a nuestra principal industria que es el turismo confíen en el turismo el turismo es lo que nos ha dado lo que hoy somos tenemos que cuidarlo por favor abramos los ojos empezamos a hacer cosas por las urbanizaciones también que si no perderemos esa industria y si perdemos esa industria no podremos hacer nada de lo que todo el mundo nos está prometiendo por favor confiar en Vox confiar en nosotros cuida lo tuyo intervención del candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Mijas José Carlos Martín las elecciones municipales son las más cercanas al vecino en ellas vamos a elegir a nuestros candidatos para los próximos cuatro años nos presentamos como una alternativa al bipartidismo que busca ser útil a los ciudadanos y poner a estos en el centro de nuestras políticas nuestro equipo está formado por gente valiente gente íntegra gente responsable que mezcla juventud con experiencia y sobre todo que destaca por su formación y por su gana de seguir transformando nuestro municipio ahora tengo el compromiso si soy alcalde de instaurar una ayuda universal contra la subida de precios de 250 euros junto con una batería de medidas en el ámbito de la vivienda en el ámbito de la familia en el ámbito de la juventud y en el ámbito de la seguridad que no serían posibles si no lleváramos ocho años gestionando los dineros públicos con seriedad y con rigor en definitiva somos necesarios somos decisivos y nuestra gestión marca la diferencia por eso os pido la confianza el voto para Ciudadanos para mí para que los próximos cuatro años en Mijas haya gestores responsables y se lleven a cabo políticas útiles de cara a los ciudadanos gracias intervención del candidato del partido socialista la alcaldía de Mijas José Le González en estos últimos cuatro años Mijas ha logrado ser la primera ciudad de Andalucía que ha traído a autónomos y negocios a nuestro municipio que han generado inversión y oportunidades hemos reducido la tasa de desempleo a datos de los últimos 16 años y somos la cuarta ciudad de la provincia de Málaga con la menor tasa de desempleo el próximo domingo 28 de mayo se presentan a las elecciones 10 formaciones políticas solo 3 tienen experiencia de gobierno por eso le quiero pedir a los vecinos de Mijas que confíen en la experiencia y en la capacidad y sobre todo les quiero pedir prestado el voto a los votantes del Partido Popular que no confían en el PP de Mijas y les quiero pedir también el voto prestado y el voto útil a los que están a la izquierda del Partido Socialista que no saben decidir entre cuatro formaciones políticas que están peleando en el mismo escenario político y que probablemente ninguno de ellos acabe teniendo representación municipal necesitamos esa mayoría amplia para seguir transformando nuestro municipio para que Mijas siga avanzando gracias intervención del candidato del Partido Popular al alcalde de Mijas Ángel Nozal quiero terminar como empecé el Partido Popular de Mijas quiere traer a Mijas la política de buena gestión y la política de éxito del presidente Juanma Moreno que ha transformado Andalucía en apenas cuatro años queremos traer la igualdad y la equidad a todos los núcleos de nuestra población desde Mijas Pueblo las lagunas la cala las urbanizaciones los diseminados queremos que Mijas sea atractiva para los empresarios queremos regularizar los polígonos industriales y legales queremos que el parque empresarial sea una realidad en esta legislatura porque la mejor política que existe es la política social la que da empleo nosotros vamos a estar trabajando como sabemos como todo el mundo que sabe que trabaja el Partido Popular somos un partido de éxito un partido de logros y ahí están los ejemplos de Fungirola de Estepona de Málaga la gente sabe que lo sabemos hacer bien y va a confiar en nosotros porque lo haremos bien como lo hicimos en la época que estuvimos gobernando este municipio gracias a todos por la participación en este debate y mucha suerte de cara a las elecciones del 28 de mayo muchas gracias tendrán este programa en televisión a la carta en nuestra página web en mijascomunicación.com además esta casa Mijas Comunicación va a entrevistar a los 10 candidatos de las 10 formaciones políticas que se presentan a la alcaldía de Mijas entre el martes y el viernes de esta semana a partir de las 10 de la noche van a tener esas entrevistas con los 10 candidatos además cada día tienen los informativos de Mijas 340 Televisión a partir de las 9 y media de la noche y una web muy actualizada con todas las noticias que generan las 10 formaciones políticas y repetimos nuestra página web porque ahí van a tener todas las entrevistas en televisión a la carta mijascomunicación.com y el próximo domingo 28 de mayo por supuesto nosotros no vamos a faltar a la cita con avances informativos a partir de las 8 de la tarde con el cierre de los colegios electorales muchas gracias por su tiempo y compañía sean felices un periodo de los colegios y compañía a la cita tú a la cita y compañía y compañía que salve Gracias por ver el video.